Buenos días a las personas que se siguen uniendo a este evento virtual. Estamos hoy en nuestro segundo diálogo de la serie de diálogos regionales para la gestión sostenible de las montañas andinas. Tuvimos ya un diálogo el mes pasado en el que estuvimos hablando sobre gobernanza y participación y el tema que nos convoca hoy es la gestión integrada del conocimiento. Vamos a esperar un par de minutitos más para que las personas puedan seguir juntándose y arrancamos con la agenda del día de hoy. Muchas gracias. 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 Listo. En honor al tiempo. Vamos a arrancar la agenda del día de hoy. Como les comentaba hace un par de minutos estamos desarrollando esta serie de diálogos regionales. Para la gestión sostenible de las montañas andinas. Estamos hoy abril 4. En nuestro segundo diálogo tuvimos ya un diálogo en marzo 7 sobre gobernanza y participación. Y tendremos el último, el tercero en mayo 9. Están cordialmente invitados e invitadas para hablar el próximo mes sobre conservación, restauración y producción sostenible. Estos espacios son virtuales y nos juntamos en base a una agenda de dos horas más o menos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la gestión integrada del conocimiento. Mi nombre es Saskia Flores y yo trabajo en Condesan. Soy la coordinadora de fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento. Y les estaré acompañando el día de hoy como moderadora de este evento. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Nos gustaría arrancar con una bienvenida y una presentación breve también de la agenda que tenemos el día de hoy. Y para eso quisiéramos invitar a Manuel Peralbo. Les presento a Manuel, él es geógrafo especializado en el estudio de sistemas socioambientales, el modelamiento ambiental para soporte de toma de decisiones y la articulación de herramientas de gestión sostenible del territorio en procesos de gobernanza. Tiene 25 años de experiencia trabajando en la región andina y actualmente coordina el proyecto de neutralidad de degradación de tierras en Ecuador. Y es asesor de la red Conéctate a Más en Condesan. Bienvenido, Manuel. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir la tuya. Y les hago un par de anuncios breves hasta que tengamos esa pantalla. Esta sesión está siendo grabada, va a estar disponible luego también en las redes sociales de Condesan. Tenemos el chat habilitado en todo momento para que puedan compartir información, hacer preguntas. No olviden también que tenemos un espacio hacia el final para un conversatorio, para dialogar entre los panelistas de hoy y el público que nos está acompañando. Gracias, Tadkia. Queridos y queridas colegas, buen día. Muchas gracias también por su tiempo, por su interés y por compartir estos minutos, este tiempo con nosotros para, como mencionó Sas, intercambiar ideas, ¿verdad? Conversar sobre, en este caso, gestión de conocimiento, que es el tema, el punto focal para este segundo diálogo. Sasquia ya lo mencionó, esto es parte de una iniciativa institucional de Condesan, que justamente busca promover el intercambio de aprendizajes y de experiencias, comentar el contacto entre gente que está trabajando en temas afines en la región andina. Esta vez estamos convocados en el marco de una plataforma que se llama Conéctate a Más. Y ahora voy a pedir a Sasquia que les comparta por el chat el link de la página web. Esta es una iniciativa financiada por la Organización de la Universidad de Suiza, que busca justamente promover intercambios en temas vinculados a cambio climático, ecosistemas y salud humana. Es una plataforma cuya lógica básicamente es la de integrar, metodológicamente, conceptualmente, enfoques de generación y gestión de conocimiento. Entonces, esta serie de tres diálogos se está organizando bajo ese paraguas en el cual estamos colaborando el Condesan con la Universidad de Zurich y el Mountain Research Initiative. Además, también esta serie de diálogos tiene el apoyo de otras iniciativas que Condesan facilitan la región, entre ellas el proyecto de adaptación a las alturas. Esas que ya mencionó también el proyecto de degradación de tierras, entre otros que tenemos y compartimos algunos enfoques en común. Entonces, el día de hoy, de nuevo, nos vamos a concentrar en el tema de gestión de conocimiento. Tenemos para eso una primera charla magistral que nos va a facilitar Ezequiel y, bueno, de ahí charlas más cortas que exploran distintos aristas, ¿verdad?, de este reto que compartimos en común, de poder generar información robusta, actualizada y escalas relevantes para la toma de decisiones, sobre todo y enfocados a los retos que enfrentamos todos los que estamos trabajando en los países de montaña. Entonces, esa es un poco la introducción general de este espacio. De nuevo, gracias por participar y ahí le devuelvo el piso a Saskia para que nos ayude ya con el resto de puntos de la agenda para esta mañana. Muchísimas gracias, Manuel, por esa bienvenida. Y sin más, pues, entremos de lleno en nuestra agenda. Quisiera darle la bienvenida a Ezequiel Araos. Muchas gracias, Ezequiel, por aceptar ser parte de este diálogo número dos sobre gestión integrada del conocimiento. Ezequiel es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y docente de ecología del paisaje en la Universidad de Tucumán, en Argentina. Allí Ezequiel se recibió de biólogo. Sus intereses académicos están vinculados a la ecología urbana y la dinámica de uso y cobertura del suelo a diferentes escalas. En su investigación, aplica métodos cuantitativos para identificar las interacciones entre sistemas naturales y sociales a diferentes escalas espaciales. Entonces, le dejamos la pantalla a Ezequiel para que nos hable sobre el estado del arte en la integración de la información y el monitoreo social y ambiental a nivel regional en los Andes. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los organizadores. Creo que es fundamental en sistemas en los que la información y los recursos son escasos, que se fomente el diálogo, la interacción. Es decir, que vayamos aprendiendo entre nosotros, entre todos los que estamos interesados en el mismo sistema, de las escasas experiencias exitosas o no tan exitosas que vamos teniendo. En parte, esa es la motivación por la que hace unos años hemos trabajado junto a gente de Condesan, junto a otros investigadores de la Universidad de Argentina, el Instituto de Desarrollo Territorial y de Hábitat, y el Instituto de Ecología Regional, para evaluar cuál era la situación de los sistemas de monitoreo y su integración a lo largo de los Andes. Y es en parte lo que yo voy a presentar ahora, que ya ha sido publicado, cuyos resultados ya han sido publicados, pero aparte voy a tratar de dar una visión un poquito más allá para mostrar cómo lo que hemos aprendido de eso lo estamos aplicando particularmente en un sistema que, tengo que hacer la aclaración, es un enclave particular que es el noroeste de Argentina. Bueno, todos sabemos que los Andes son la cadena montañosa más larga del mundo, se desarrolla a lo largo de diferentes climas, es especialmente relevante el sistema socioecológico de los Andes, no sólo para los pobladores locales, sino para la población global del continente y eventualmente para la población del mundo, ya que en un mundo globalizado las interacciones de larga distancia tienden a ser más frecuentes. Todos sabemos, aparte, que los Andes son especialmente sensibles a los cambios ambientales globales, particularmente al cambio climático, dado que tienen un gradiente climático muy marcado por su propia topografía, los pequeños cambios climáticos tienden a tener efectos magnificados en la distribución de la biota y muchas veces en la sustentabilidad y en las actividades culturales de las poblaciones que viven ahí. En este sentido, es súper importante destacar la importancia de los monitoreos de largo plazo, que constituyen un esfuerzo enorme de muchos académicos y diferentes organizaciones, ya que son una de las pocas herramientas que nos permiten entender cómo van a responder, cómo respondieron y cómo van a responder los sistemas en el largo plazo, ya que muchas veces no tenemos analogía. Y en este sentido, vuelvo al punto inicial, es muy importante la integración de las diferentes experiencias. Es decir, que vayamos conociendo cuáles han sido los casos de éxito, de fracaso, o cuáles han sido las consecuencias que se han observado en sistemas que tienen ciertas similitudes y ciertas disimilitudes. Entonces, la integración del conocimiento es fundamental. Y esa integración no solo tiene que ser entre académicos, sino entre diferentes tipos de actores, que ahora vamos a analizar un poquito. Es decir, es importante que se integrada los tomadores de decisiones, la comunidad en general. Entonces, ¿cómo hemos enfocado nosotros el análisis para conocer el estado de arte de la integración de los sistemas de monitoreo de los Andes? Bueno, hemos partido de un desarrollo conceptual, de un modelo conceptual, en el que hemos analizado cómo es la gestión del conocimiento en los Andes, y a partir de ese modelo conceptual, que ha sido validado por diferentes actores, hemos cuantificado los esfuerzos orientados a cada uno de esas interacciones que hemos considerado relevantes. A partir de la diferencia entre lo propuesto y lo observado a partir de nuestro mostreo, hemos podido identificar algunos gaps de conocimiento, transferencia y manejo del conocimiento. Entonces, para desarrollar ese modelo conceptual que les mencionaba, hemos partido de unos conversatorios parecidos a estos, en buena medida facilitados también por Condesan, en el que lo hemos complementado con una búsqueda bibliográfica. Estos conversatorios han servido para hacer discusiones internas, hemos sintetizado y hemos vuelto a los conversatorios para que sean validados. Del mismo modo, para evaluar los esfuerzos de monitoreo activo, y sobre todo su integración, hemos realizado tres búsquedas independientes. Por un lado, hemos mandado encuestas a personas que sabíamos que estaban involucradas en estas temáticas. Hicimos una búsqueda bibliográfica extensiva, buscando diferentes combinaciones de palabras claves. Hemos terminado con 2.300 citas, de las cuales, a partir de un análisis pormenorizado con cada uno de los registros, nos hemos terminado quedando con 48 citas de artículos en las que realmente había una combinación de sistema de monitoreo e integración geográfica. Y por otro lado, hemos analizado cuáles eran las redes de monitoreo a partir de una búsqueda activa en Internet, y con diferentes métodos. Bueno, entonces, este es el modelo al que hemos llegado, el modelo conceptual de gestión del conocimiento de los sistemas socioecológicos de los Andes, en el cual hemos convergido. Y acá tenemos, en cada una de las líneas, o cada una de las interacciones relevantes, tenemos un número entre paréntesis que ya muestra cuál es el esfuerzo de monitoreo que hemos obtenido. Esto ya está publicado en Monter Research and Development, en un trabajo liderado por Julieta Carilla. Y ahora vamos a pasar a hacer un análisis pormenorizado de cómo funcionaría ese modelo conceptual. Acá tenemos, antes de pasar a los aspectos del modelo no espaciales, quería mostrar un poquito cómo son los temas y la distribución geográfica de esos temas. Fíjense que tanto las encuestas como las búsquedas biográficas tienen un fuerte sesgo hacia las ciencias biofísicas, es decir, hacia el análisis del clima, de la biología, ciencias de la Tierra en menor medida, y los aspectos sociales y socioambientales, lamentablemente, parecen estar un poco subrepresentados. Entonces, ahora vamos a pasar a identificar cada uno de esos vacíos de conocimiento. Fíjense, este es el núcleo de nuestro modelo conceptual. Es decir, cómo interactúa la sociedad con el ambiente, a partir de dos procesos dinámicos, o de dos objetos de estudio, que son la provisión de servicios de ecocencia técnica, la dinámica de sistemas socioambientales, que ha sido bastante estudiado dentro de estas redes, y por otro lado, la dinámica socioecológica y los análisis de cambio cultural de tierra, que han ido aumentando con la proliferación de sistemas con la capacidad de análisis de la información obtenida por sensores remotos. Pero acá ya vemos una asimetría hacia la derecha, es decir, todas nuestras redes de monitoreo están bastante sesgadas hacia el análisis de la dinámica de sistemas naturales y a la provisión de sistemas socioecológicos. Y muchas veces la demanda de esos servicios ecosistémicos está bastante subrepresentada, es decir, se cuantifica la oferta, pero no tanto la demanda. ¿Quiénes son los que están involucrados en este análisis? Bueno, lógicamente han sido los académicos que han estado mirando estos sistemas a través del uso de indicadores y en buena medida está sesgado hacia las ciencias biofísicas, que es lo mismo que mostrábamos antes. Fíjense, la asimetría, 184 registros contra 4 que se centra en las ciencias sociales. Y la interacción entre ambos todavía es incipiente, si bien ya empieza a haber esfuerzos, todavía constituyen una fracción relativamente menor. Ahora, cuando vemos la participación de otros conjuntos de actores como la comunidad y los gobiernos, acá fíjense que los números decrecen rápidamente. Los monitoreos participativos, a pesar de que son muy propugnados por la academia y por todos los sistemas de gestión integrada, todavía son relativamente escasos. E incluso, si vemos la interacción entre los gobiernos y la academia para realizar realmente un comanejo, no hemos encontrado ningún registro que fuera consistente con esos principios. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es muy importante en la actualidad. Es decir, los Andes están en un contexto de globalización y están afectados por diferentes componentes globales. Entre esos, el cambio climático, la legislación internacional y los teleacoples. Todos hemos empezado mencionando la sensibilidad de los Andes que es altamente reconocida al cambio climático y de hecho, muchos de los registros de esfuerzo, todos los monitoreos que están haciendo están fuertemente enfocados en ese componente. Es decir, se reconoce los Andes como un laboratorio adecuado para analizar cuál va a ser el efecto del cambio climático, pero aparte, muchos están preocupados en cómo eso va a afectar a los sistemas socioecológicos de los Andes y lo están midiendo activamente. Por otro lado, los estudios socio, los monitoreos socioecológicos de los Andes permiten informar la legislación internacional. ¿Qué es lo que entendíamos por legislación internacional? Y bueno, entidades supra gubernamentales como el IPCC, IPES, que están tratando de sacar información generada a nivel global para sugerir políticas de manejo. Sin embargo, estas políticas internacionales muchas veces no tienen la capacidad de tomar las decisiones sobre los sistemas, sino que son los gobiernos nacionales, provinciales y municipales quienes tienen que implementar esas legislaciones. Por último, lo que habíamos mencionado. En un sistema globalizado, los teleacoples, es decir, las interacciones distantes, pasan a ser muy relevantes. Los Andes son un ejemplo, por ejemplo, muchas veces se los ha pensado como sistemas aislados, pero buena parte de la generación de energía en la actualidad, a partir del litio, por ejemplo, van a depender fuertemente de los Andes y no hablemos de otros minerales que han sido históricamente extraídos. Por otro lado, los teleacoples son bidireccionales, es decir, a la vez que los Andes están proveyendo materiales hacia el mundo, muchas veces el mundo está llevando gente, información, tecnología hacia los Andes. Eso, por ahora, está muy subrepresentado en los sistemas de monitoreo integrado. ¿Y a qué conclusiones llegamos? ¿Qué sugerencias hacemos al final de todo este análisis que hemos desarrollado? Como les mencioné, esto está publicado y acá simplemente voy a presentar una síntesis, no quería hacer un análisis detallado. Pero hay cinco líneas, cinco dimensiones que nos parecen centrales que se cruzan con otras tres dimensiones que no están presentadas acá. Las cinco dimensiones más conceptuales son justamente la conceptualización de los sistemas, el funcionamiento de los sistemas, tenemos que entender cómo están funcionando estos sistemas y, como mencionaba recientemente, cómo son los teleacoples. Es decir, estas tres primeras conjuntos de líneas prioritarias de investigación están muy vinculadas a la gestión del conocimiento, a cómo generamos el conocimiento, cómo interpretamos el sistema. Las dos restantes están mucho más orientadas al manejo de estos sistemas, es decir, cómo se da la gobernanza y la interacción entre los actores y cómo es la accesibilidad a la información. Acá, este conversatorio es clave. Tenemos que magnificar la llegada de la información a las personas que van a tomar decisiones. Como les mencionaba, hay otra dimensión que no está incluida acá, que es la dimensión metodológica, es decir, con el advenimiento de la inteligencia artificial, de las bases de datos masivos, nuestra visión del mundo está cambiando activamente y tenemos que estar muy atentos a capturar esas nuevas tecnologías para poder entender cómo funcionan, entender y manejar en los sistemas sociológicos. Entonces, conceptualización de los sistemas sociológicos. En todos estos casos, un punto clave es el lenguaje. No tenemos generalmente lenguajes comunes entre los académicos, las comunidades, ¿sí? Y acá presentamos una visión que puede funcionar. Nosotros habíamos presentado un modelo conceptual muy esquemático, muy sencillo. Acá, por ejemplo, Pablo García Díaz está trabajando en la elaboración de modelos conceptuales que integren diferentes dimensiones, ¿sí? No importa qué es lo que dice este modelo en particular. Lo interesante es que acá hay solo dos servicios o dos procesos socioambientales reflejados. La captura de carbono por los bosques andinos y el proceso de transmisión del hegemaniasis. Fíjense, son dos procesos que están medio alejados, que parecen relativamente sencillos. Fíjense la cantidad de interacciones que hay, la cantidad de hubs que hay, es decir, variables que están siendo afectadas por otras variables y que a su vez afectan a otras variables. Lo interesante de esto es el uso de estas tecnologías que a partir de una cuantificación y un diálogo de expertos podemos llegar a una síntesis que si bien ahora no vamos a analizarlo en detalle, todos podríamos tener un lenguaje en común. De nuevo, con la conceptualización es importante que actualicemos nuestras conceptualizaciones. Hasta ahora siempre hemos pensado los Andes como un sistema con baja densidad poblacional en los que se producen procesos de inmigración rural urbana, es decir, la gente se está yendo desde la montaña hacia las ciudades, ¿no? Eso ha sido un esquema conceptual que ha dominado nuestra visión y esto ha sido cierto en buena medida durante los procesos de urbanización de Latinoamérica que se han dado asociados a la industrialización por sustitución de importaciones a mediados del siglo pasado y hasta fines del siglo pasado. Sin embargo, hay estudios más recientes que usan datos sociosociales de los censos que muestran que eso no es tan unidireccional sino que los procesos migratorios son mucho más reticulares, ¿no? Es decir, si bien todavía hay núcleos que están recibiendo más población de la que emiten, acá podemos ver que hay una red de interacciones y la cantidad de receptores de población es bastante más amplia de la que pensábamos y de hecho uno de los procesos que se está dando en muchas regiones de los Andes es esto, es decir, los sistemas andinos empiezan a recibir población típicamente no la que va a vivir de los recursos naturales sino urbanitas que establecen segundas residencias. Entonces tenemos por un lado abandono de tierras agrícolas como habíamos mencionado anteriormente pero ya no con emigración poblacional sino con un movimiento interno de la población y lo que está cambiando es el sistema económico de estas sociedades en las que empiezan a proveer servicios a esta segunda residencia o contra urbanizaciones y pasan a ser pasan a depender de una economía primaria a una economía de provisión de servicios fuertemente vinculada a los mercados. y eso trae aparejados cambios culturales es decir fíjense acá hay dos personas que están levantando las pieles de pumas por supuesto la persona de la derecha cazaba pumas porque de eso dependía sus sustentos sin embargo la persona de la derecha probablemente está valorando otras cosas probablemente le habría gustado más a encontrárselo el puma vivo antes que la piel de los pumas y eso está generando cambios culturales que van a ser va a ser importantísimo que los monitoremos en el futuro es decir la valoración de los servicios la identificación de los conflictos va a ir cambiando a lo largo del tiempo ¿sí? es decir tenemos un sistema que cambie cuyo funcionamiento cambia y nosotros tenemos que cambiar la conceptualización de ese sistema de hecho fíjense acá tenemos los tres tipos de caminos que llevan a la transición forestal ¿no? tenemos los dos caminos tradicionales por desarrollo socioeconómico es decir abandono de tierras agrícolas y recuperación de bosques y la escasez de bosques que se dio más en países más desarrollados como regiones más desarrolladas como Europa sin embargo en el medio tenemos una vía alternativa que estuvo analizando y desarrollando conceptualmente Joana Jiménez en el que la transición forestal a veces está liderada por la contraurbanización eso que decíamos anteriormente hay un cambio en el sistema económico aunque se conserva a la población y eso está produciendo una transición forestal la cual trae aparejadas algunas consecuencias ecológicas es decir no tenemos ni los bosques nativos prístinos que tendríamos con el desarrollo socioeconómico ni bosques orientados a la provisión de bienes que tendríamos en el esquema de escasez de recursos sino que tenemos un híbrido en el que buena parte de esos bosques están dominados por especies que han sido usados con fines ornamentales y eso ha sido analizado en otro artículo liderado por Virginia González que básicamente las migraciones sociales las migraciones humanas están modificando la composición de especies ¿sí? trayendo muchas veces especies no nativas a las regiones acá tenemos dos mapas uno de la proporción de exóticas tomados de GBIF es decir de una base GBIF y otras bases de datos grandes masivas que han permitido analizar perdón tenemos el mapa este de proporción de exóticas y por otro lado tenemos un mapa de flujos migratorios ¿sí? solo en los municipios de los Andes y si rápidamente pueden ver que hay una correlación bastante fuerte es decir los lugares más oscuros los que tienen más migración urbana humana también son los que tienen mayores proporciones de exóticas y un análisis cuantitativo refleja eso ¿sí? es decir ¿quién? sí te quedan cinco minutos muchas gracias los flujos migratorios están condicionando el funcionamiento de estos sistemas a través de la composición de especies y fíjense este es otro estudio también liderado por Johanna Jiménez en el que se analiza cómo los bosques dominados por diferentes especies acá tenemos bosques nativos en verde y por dos especies exóticas en naranja y violeta que son Gleditia triacanthus y Ligustrum lucidum afectan servicios ecosistémicos centrales de las regiones montañosas y de los andes como son la escorrentía superficial y la retención de suelos ¿sí? fíjense esto está hecho en una cuenca que es la cuenca de Lunes acá en el norte de Argentina como lo había mencionado y cuál es la importancia de esto ¿no? fíjense acá tenemos el mapita acá tenemos los cambios observados espacialmente explícitos en los dos parámetros pero lo importante es que eso está afectando a un sistema urbano y acá viene otro de los componentes ¿cómo hacemos para que el conocimiento que estamos generando llegue a los tomadores de decisiones? y en este sentido en el noroeste de Argentina pensamos que la unidad jurisdiccional del tercer orden acá se llama municipios son los que tienen capacidad de toma de decisiones sobre el uso del territorio ¿sí? entonces hemos empezado a interactuar y por ejemplo consideramos que hay no solo componentes exógenos como es la escorrentía que viene de afuera sino como es el arbolado urbano de nuevo acá desarrollamos metodologías novedosas para mapear todos los árboles dentro del égido urbano y poder asesorar a los tomadores de decisiones como son los municipios finalmente esto tiene que ser escalado a una escala continental tiene que haber mayor disponibilidad de este conocimiento a diferentes escalas entonces este estudio que nosotros acá estamos mencionando pasa a ser uno de los observatorios de una red de observatorios que está orientada a generar información compartirla de manera coherente como es la red de observatorios de sistemas socioecológicos de los andes que va a presentar con mayor profundidad mayor detalle Julieta en una de las próximas presentaciones bueno entonces esta presentación ha querido mostrar un poco ir desde lo general desde una situación del estado del arte pasando por las experiencias que estamos teniendo en el noroeste de Argentina que es un sitio particular para volver a una dimensión regional que es todos los andes es decir ir desde lo global a lo particular y de nuevo a lo global muchísimas gracias estoy disponible para preguntas muchísimas gracias Ezequiel excelente presentación muy interesante lo que has dicho al final la importancia también de ampliar nuestras miradas y de que a pesar que a veces trabajamos a nivel local en sitios de aprendizaje específicos es importante también abrir la mirada y descubrirnos también como un continente si se quiere a nivel de las montañas andinas tenemos ahora unos minutos para preguntas sugiero si alguien de la audiencia quiere intervenir puede abrir su micrófono poner su cámara también para que este espacio no sea tan frío podamos mirarnos si tienen dudas para Ezequiel pues les invito a hacerlas en este momento hasta que alguien se lance al ruedo les comento que luego de nuestros diálogos siempre compartimos un boletín a todas las personas que están registradas con sus correos electrónicos en nuestras bases de datos allí compartimos las presentaciones que vemos los artículos científicos y divulgativos que se mencionan los documentos de recomendaciones y otra información importante para estar todos trabajando en red que es uno de los objetivos de estos espacios ¿alguien se anima? Manuel tenía una pregunta yo también Manuel y Daniel Sí gracias Ezequiel muy interesante tu presentación me quedó un poco resonando cuando presentaste el modelo conceptual y después un poco los patrones que observaron en cuanto a la evidente prevalencia de variables y de procesos de observación de sistemas biofísicos y porque es un reto todos estamos conscientes pero ahí te quisiera preguntar en el marzo incluso yo sé que Julieta lo va a presentar después pero ¿cuál es tu lectura sobre cómo trabajar hacia una mejor integración de las dimensiones sociales económicas y las dimensiones ambientales ¿qué tipo de estrategias podrían considerarse para balancear mejor y si más bien no será un tema ya más epistémico de que evidentemente yo puedo medir temperatura precipitación de maneras difíciles pero razonablemente tratables mientras que los otros procesos se expresan de formas que son muy difíciles de observar al menos pensando en formas instrumentales más tradicionales más cuantitativas entonces ¿cómo ves tú ese reto y posibles formas de abordarlo? bien bueno muchas gracias por la pregunta si es algo que hemos estado pensando frecuentemente particularmente ¿por qué hay tan pocos estudios monitoreos sociales comparativos? y probablemente tenga que ver una cuestión del egocentrismo es decir ¿estamos dispuestos a considerar que es comparable el ambiente de Colombia con el ambiente de Argentina o nos permitimos hacer comparaciones y muchas veces no nos permitimos hacer comparaciones entre sistemas sociales a pesar de que la información social está mucho mejor registrada desde antes porque todos los países tienen censos es decir se podrían hacer monitoreos creo que hay una cuestión de que los sistemas sociales han sido han tenido una orientación muy descriptiva para entender para entender el sistema local y ha habido un poco de temor no sé si es la palabra correcta hacer extrapolaciones hacer comparaciones libremente pero un ejemplo que estaba mostrando acá es eso ver por ejemplo como los flujos migratorios están modificando las composiciones de especies es decir hay datos disponibles y con las tecnologías actuales la disponibilidad de datos masivos va a ser cada vez más grande un ejemplo de esto ha sido las diferentes estrategias de gestión de la pandemia de COVID ahí hemos visto que ha sido muy exitoso abstraerse de las particularidades de los sistemas para pensar cuáles eran las mejores estrategias de manejo de la pandemia y hemos aprendido muchísimo creo que eso ha abierto una ventana nos ha abierto la posibilidad de empezar a hacer nuevos análisis que tenemos que aprovecharlos en los próximos años muchas gracias seguimos con una pregunta de Luis Daniel y luego yo leeré una pregunta que está en el chat adelante Luis Daniel sí cortico muchísimas gracias por esa presentación tan fascinante desde lo continental a la experiencia y vinculando estas variables que normalmente no se vinculan como por ejemplo la entrada de exóticas y las migraciones etcétera mi pregunta era muy muy cortita pero o sea cómo hacer para meter más estos temas de teleacople es decir desde la influencia de procesos que son globales o continentales desde los mercados etcétera en los monitoreos de sitio piensas que por ejemplo los observatorios que estamos proponiendo en el marco de Rosa serían una manera de hacer eso y después entonces comparar entre sitios en los Andes cómo cómo hacer porque hasta ahora los monitoreos siempre tienen como son muy locales y estos teleacoples como veíamos en el diagnóstico quedan por fuera buenísimo muchas gracias por la pregunta sí yo creo que el esquema de Rosa es un esquema muy adecuado para empezar a hacer esta pregunta y sobre todo necesitamos incorporar personas que puedan manejar información de diferente naturaleza es decir hay información de mucha mejor calidad o más abundante por lo menos sobre migraciones por ejemplo es decir hay registros migratorios hay registros de extracción de material hay extracción de información de flujo de información de dinero y de materiales entre los Andes y los diferentes sistemas por ejemplo Trace es un ejemplo de eso es una base de datos que se compraron compraron los registros de comercio entre diferentes localidades y reconstruyeron cómo fue el flujo de materias primas entre los diferentes jurisdicciones es decir hay información necesitamos vincularnos con personas que puedan analizar eso y sobre todo con personas que tengan capacidad de manejo de volúmenes de datos enormes en general no hemos orientado los biólogos y los ciencias ambientales a seguir detalladamente qué es lo que pasa en el sitio particular y muchas veces hemos perdido de vista cuál es el contexto socioeconómico que está pasando y hay información socioeconómica tenemos que hacer un esfuerzo grande en incorporarla por ejemplo perdón que sea autoreferencial pero este trabajo que lideró Virginia González buscó bases de datos de migraciones que existían las vinculó con bases de datos de especies exóticas que ya existían y simplemente hizo un análisis correlacional que creo que es muy valioso como puntapié inicial por supuesto que habrá que ir refinando ese tipo de análisis pero creo que aparte de una integración geográfica necesitamos una integración disciplinar contestando a tu pregunta muchas gracias quisiera leer una pregunta de Grimaldo Barrios que está en el chat dice ¿qué significan los procesos contra urbanos? ¿significa tal vez que la población urbana regresa a los ámbitos rurales? Bueno me metí en un berenjenal los urbanistas describen diferentes procesos de suburbanización contra urbanización es decir hay toda una nomenclatura que todavía no está sólidamente cimentada nosotros cuando hablamos de sistemas de contra urbanización si estamos pensando en población urbana que vuelve a los sistemas naturales pero sobre todo pasan a ser actores muy diferentes porque ya no viven de la tierra si bien pueden tener su huerta ya no dependen de eso sino que dependen de una buena conexión con los sistemas urbanos buena conexión vial buena conexión digital buena conexión financiera entonces son sistemas en los que se les llama los llamamos de diferentes maneras segunda residencia o contra urbanización en este caso en el que en realidad son personas con un tipo de vida urbana y cuando hablamos de eso nos referimos a que son personas altamente educadas dedicadas a servicios e incluso típicamente servicios a la economía de los servicios entonces su funcionamiento es total su funcionamiento económico y por lo tanto su interacción con el medio ambiente es muy diferente y terminan influyendo sobre los sistemas socioeconómicos que estaban establecidos en esos lugares muchísimas gracias espero haber entendido la pregunta muchas gracias Ezequiel voy a cortar aquí este espacio de preguntas nos quedan unas preguntas en el tintero que están en el chat pero me parece que son más apropiadas para el espacio que vamos a tener en el siguiente bloque de interacción y más bien en este momento les propongo que pasemos al bloque de charlas rápidas que vamos a tener no olviden que tenemos una experiencia de Colombia de Ecuador de Venezuela y luego terminamos también así como hemos comenzado con una visión más regional de lo que es la generación de conocimiento a nivel de los Andes y a continuación para empezar con estas charlas rápidas quisiera dar la bienvenida a Cindy Martínez ella es ecóloga de la Universidad Javeriana y magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo en la Universidad de los Andes en Colombia Cindy tiene amplia experiencia en metodologías participativas en las regiones Andina Orinoquía y Amazonía actualmente es investigadora del Centro de Estudios Socioecológicos del Instituto Humboldt y colidera la implementación del monitoreo participativo del proyecto GEF Páramo en ese instituto también en Colombia Cindy bienvenida a este espacio puedes ya compartir tu pantalla y pues conversarnos sobre el monitoreo participativo de socioecosistemas de alta montaña en Colombia adelante hola a todos buenos días muchas gracias por la invitación siento siento muy muy complacida de estar aquí con ustedes de poder compartirles un poco de las experiencias que tenemos nosotros a nivel institucional esta presentación es como una mezcla de muchas experiencias porque el proyecto GEF hasta ahora está empezando y se encuentra en un proceso de construcción entonces lo que van a ver a continuación es como los avances del GEF pero también como los resultados y las ganancias de aprendizajes de otros procesos que hemos tenido en Colombia a través del instituto entonces bueno hoy quisiera presentarles nuestro proceso de monitoreo como desarrollamos metodológicamente nuestras estrategias en territorio con las comunidades pero para hablar de monitoreo yo no puedo hablar del monitoreo sin hablar de la ciencia participativa en el instituto Humbold nosotros manejamos el monitoreo desde una perspectiva sociológica pero también desde la desde la biología de la conservación la ciencia participativa maneja esas dos líneas la primera es porque involucra es un modelo que involucra la participación de los diferentes ciudadanos y representantes de los territorios en el tratamiento o en el manejo de los problemas ambientales y que eso invita a generar apropiación pero también fortalecimiento de los conocimientos y las capacidades de las personas en territorio y desde la biología de la conservación pues ese enfoque de la ciencia participativa promueve que las personas participen en ejercicios de investigación y que asuman roles importantes como la captura de datos pero también en el análisis y la información y divulgación de los resultados de esas investigaciones entonces en ese en ese contexto la ciencia participativa tiene muchos nombres y para nosotros en este caso pues tiene ese nombre también de monitoreo participativo y nosotros nos movemos como en dos frecuencias nos movemos entre la la frecuencia de la colaboración y nos movemos entre la frecuencia de la colaboración ¿qué significa eso? entonces existen diferentes tipos de proyectos que nosotros podemos construir desde la ciencia participativa o desde unos niveles de participación existen los proyectos contractuales que es donde nos solicitan una empresa o una entidad privada que desarrollemos una investigación informando a las personas y contándoles los resultados donde las personas no tienen un nivel de participación mayor sino solo eso entender qué está haciendo la empresa o la organización privada y cuáles fueron sus resultados y también existen proyectos contributivos que es por ejemplo cuando brindamos información a través por ejemplo de plataformas como naturalista donde subimos información a través de nuestros celulares una información que fue casual que no requiere un ejercicio riguroso o por lo menos no demasiado estructurado y pues que la gente entrega información sin necesariamente estar involucrados en el ejercicio de definir una pregunta en definir cuál es la metodología para tomar los datos o analizar la información posterior y también existen los proyectos colaborativos y los co-creados los colaborativos es donde entregamos la información y tenemos cierto nivel de estructura como es el caso de los Global Big Day cuando participamos viendo observar a veces vamos a un punto fijo hacemos un monitoreo a cierta hora tomamos los datos de cierta manera entonces como que todo lo organizamos y está más estructurado pero nosotros no tenemos la información completa sobre para qué es esa información sino que estamos colaborando en un proyecto y ya los proyectos co-creados son los que las personas pueden participar en definir la pregunta en escoger el objeto de monitoreo en definir cuál es la metodología en recolectar la información en analizarla y por supuesto en divulgarla para poder usarla en su territorio entonces nosotros no manejamos mucho estos proyectos sobre todo nos mantenemos y nos movemos en estos proyectos que son más tienen un nivel de participación de las personas entonces ya teniendo en cuenta esto que les acabo de contar quiero preguntar y pues quiero también mostrarles qué es el monitoreo participativo para nosotros es un proceso que supone el involucramiento y la colaboración de diferentes actores en la realización o el seguimiento de un proceso en materia ambiental integra las necesidades socioecológicas de las personas es coherente con las particularidades sociales políticas y culturales ambientales y su implementación pues tiene en cuenta la escala reconoce quiénes son las partes interesadas entiende los procesos logísticos y presupuestales y adicional pues maneja todas esas bases fundamentales del monitoreo que es el sistemático periódico que responda a una pregunta de investigación y que por supuesto analice y lleve una acción respecto a entender un cambio o cómo se encuentra un objeto de monitoreo en específico entonces para nosotros el objeto de monitoreo el objetivo de monitoreo es fortalecer capacidades de los actores locales que involucren un registro y análisis de información ya sea biológica o socioecológica de forma periódica y sistemática que les permita llegar a tomar decisiones en territorio no es solo para generar un dato nosotros como uno de los principios es que el dato a nivel de monitoreo no debe ser solo el número sino que debe tener una historia detrás para qué se tomó quién lo tomó en dónde se tomó y por qué ese dato es de importancia para ese territorio entonces como que todo es un conjunto por eso nosotros decidimos construir este proceso metodológico lo llamamos el ciclo del monitoreo participativo y está está definido en ocho pasos y en tres fases la fase en azul es la de planeación la fase en verde clarito esta implementación y la fase en naranja es evaluación y divulgación y a continuación entonces voy a explicarles un poco desde paso a paso el paso uno está enfocado en entender los problemas territoriales es como cuando hacemos ese la revisión literaria antes de hacer una investigación bueno en este caso nosotros vamos a territorio y entendemos los problemas con las personas preguntamos si existe un interés de desarrollar una estrategia de monitoreo y entendemos que algunas personas van a decir no el monitoreo no es de nuestro interés otra sí y allí es donde entramos nos adentramos a preguntar listo pero que nos gustaría responder a partir del monitoreo qué problemas tenemos en nuestro territorio que podríamos resolver a partir de la generación de datos de un ejercicio de monitoreo entonces planteamos la identificación de preguntas y la formulación de preguntas luego planteamos unos escenarios cómo la gente se imagina que su territorio pueda tener un cambio a partir de la información que generemos a través del proceso de monitoreo y a partir de las decisiones que tomemos con esas informaciones planteamos unos objetos y luego identificamos ya con esos objetivos con esos problemas identificados una pregunta central ¿con qué? con unas variables y unos indicadores que nos permitan medir el resultado entonces por ejemplo uno de los ejercicios que tuvimos en el monitoreo participativo en el bosque seco fue por ejemplo preguntarse de la gente si la restauración que estaban desarrollando organizaciones a lo largo de cinco años estaba funcionando no es un problema de nivel local es medir una acción de conservación y es sobre todo entender si eso funciona yo lo puedo aplicar porque yo sé que lo puedo aplicar entonces entender si eso está funcionando les brindo información a ellos de manera mucho más contundente luego de formular la pregunta de investigación lo que se hace es definir cómo vamos a hacer el monitoreo cómo vamos a responder la pregunta de investigación y cómo vamos a tomar los datos entonces se define el objeto de monitoreo se selecciona entonces en el caso de la restauración se escogió al mono tití cabeza y blanco y las ceibas que estaban siendo sembradas ¿por qué esas dos esas dos especies? en el caso de los titís pues porque el tití es una especie altamente amenazada que si bien el bosque está deforestado pues no va a estar presente entonces ellos dicen si en el bosque está presente el tití y se está moviendo en las áreas de restauración es porque algo bueno está pasando entonces verlas seguirlas que mostrar ciertos datos podía brindarles información y respuesta a su pregunta y en el caso de las especies como las ceibas el verlas crecer medirlas saber su tasa de éxito les también les brindaba otra información contundente Cindy se quedan tres minutos oh my god muy cortito bueno sistematizar los datos lo que hacemos nosotros generalmente es que la gente toma los datos en territorio basados en unos principios en unas bases centrales y es no inventarse los datos tomar los datos periódicamente y sobre todo informar cambios en los datos y esta información posteriormente se sistematiza y se analiza con ellos que esto es una parte súper importante que a veces lo que pasa con las investigaciones colaborativas es que el análisis se hace por fuera a través de este proceso nosotros hacemos el análisis grupalmente la gente juega con los datos entiende para qué se hace una torta o para qué se hace una gráfica y qué dice la gráfica y cómo esta les permite entender si hay un cambio o no en su ecosistema entonces por ejemplo si hay un cambio en el agua en una comunidad de Barranca Bermeja la gente estaba súper preocupada sobre el estado de la calidad del agua y decidieron empezar a tomar muestras a lo largo de 12 meses y este monitoreo entonces luego se graficó los datos y claro se evidenció presencia de metales pesados hay un alto nivel de contaminación tenemos información para poder tomar una acción entonces estos datos se sistematizan con las comunidades se analizan pero también tienen un detrás de cámaras y es que el instituto también busca que la información pueda ser usada por otras personas por otras organizaciones y otras instituciones entonces nosotros lo publicamos a través del sistema de información de biodiversidad y también tenemos una plataforma más grande que puede ser usada por las autoridades ambientales y por el gobierno que es el biotablero allí la gente puede ver los análisis por último entonces con esta sistematización y los análisis ya jugados en el paso número 6 que era lo que les contaba donde la gente entendía si su agua estaba contaminada o no si la restauración estaba funcionando entonces procedemos a evaluar y reflexionar si se responde o no se responde la pregunta si necesitamos adaptar el proceso del monitoreo si nos devolvemos y tal vez no hicimos la pregunta adecuada si necesitamos explorar nuevas preguntas para seguir respondiendo la pregunta más grande y también aquí evaluamos cómo se siente la gente si la gente se siente a gusto respondiendo la pregunta de investigación si la gente ha tenido problemas con el manejo de los datos con la lectura rápida con el entender el proceso completo y ahí entonces también tomamos decisiones y ajustes lo más bonito de estos procesos es que si la gente no sabe leer ni escribir buscamos estrategias para que todos puedan participar involucramos niños y ancianos mujeres y hombres entonces en el caso de la guajira las mujeres cabeza de hogar no sabían dónde dejar sus hijos mientras iban a hacer el proceso de monitoreo resultaron llevando a los niños al bosque para que les ayudaran a tomar los datos muchos de ellos ya sabían leer y escribir las mamás no entonces resultan ellos teniendo un involucramiento y entendiendo y apropiando la importancia del bosque y el por qué hacer monitoreo entonces una vez evaluado esto pues procedemos a hacer ejercicios de divulgación y de comunicación una parte puede ser divulgación científica a través de artículos científicos no obstante a veces las comunidades un artículo científico puede quedarse como muy en lo académico entonces en el caso de ellos en el caso de Barranca donde las personas están preocupadas por el estado de la calidad del agua decidieron hacer una feria donde invitaron a la corporación autónoma regional a las alcaldías a los gobiernos y a las empresas privadas para contarles lo que habían encontrado y a partir de este ejercicio de divulgación llegará a acuerdos cuáles son nuestros pasos siguientes cómo nos pueden ayudar nosotros ya entendemos que está sucediendo en la ciénaga tenemos unos datos y queremos apoyar en el ejercicio de recuperación del agua entonces como que hay un ejercicio de toma de acción y lo otro es publicar los datos en los sistemas de información de biodiversidad entonces como que ahí se completa nuestro ciclo del monitoreo actualmente estamos trabajando en 16 complejos de páramo necesitamos necesitamos implementar el monitoreo en 16 complejos de páramo aquí está el mapita las áreas de ubicación y pues esperamos implementar este ciclo de monitoreo con las comunidades ya lo estamos implementando en Nariño en estas tres regiones donde la gente se está preguntando qué está pasando con el agua estamos trabajando con dos resguardos indígenas y un corregimiento campesino y pues la idea es que podamos cumplir hasta ahora vamos en este paso estamos en la construcción de formatos y ya vamos a irnos la próxima semana a aplicar los datos ya en territorio en campo ya nos vamos para allá creo que hasta ahí alcanzo Saskia o tú me dices si tengo más tiempo sí qué pena cortarte Cindy qué interesante tu presentación nos hubieses gustado escuchar estos detalles finales pero tenemos el espacio al final no queremos cortar el tiempo justo de conversación con el público porque esa es un poco también la idea desde el título de estos eventos del diálogo entonces esperamos poder conocer un poco más a través de las preguntas del público quisiera agradecerte entonces y también darle la palabra ahora a Manuel nuevamente para quienes se unieron después quisiera hacerles conocer quién es Manuel Peralbo él es geógrafo especializado en el instrucción de sistemas socioambientales el modelamiento ambiental para el soporte de la toma de decisiones y la articulación de herramientas de gestión sostenible en procesos de gobernanza tiene más de 25 años de experiencia trabajando justamente en los socioecosistemas de los andes de montaña y actualmente es coordinador del proyecto neutralidad de degradación de las tierras en ecuador y asesor de la red conéctate a más en condesan Manuel nos va a presentar un tema interesante innovador sobre el observatorio de degradación de la tierra en ecuador adelante Manuel tienes 10 minutos gracias Astia entonces si yo brevemente también voy a voy a presentarles este este proceso esta iniciativa en marcha aquí en ecuador que está pues vinculada justamente al al sistemático del diálogo del día de hoy que tiene que ver con los retos que enfrentamos para la gestión de conocimiento y sobre todo el monitoreo a largo plazo esta iniciativa de observatorio de degradación de tierras es parte de este proyecto es un proyecto de neutralidad de degradación de tierras una iniciativa que acá en ecuador está siendo implementada con el liderazgo del ministerio de ambiente agua y transición ecológica el ministerio de agricultura y ganadería con desan está ejecutando directamente el proyecto con apoyo de la FAO entonces un poco la entrada constructual principal de este observatorio y en general de esta iniciativa es el tema de degradación de tierras es un conjunto realmente de procesos bastante amplios complejos parte de los retos globales que nos enfrentamos junto con cambio climático pérdida de biodiversidad entre otros nos obliga un poco a pensar de manera más específica en sistemas integrados sociales ambientales por la naturaleza de los procesos aquí por ejemplo vemos un bosque montano parecería estar en un estado de conservación razonable tenemos que entender la historia de este ejemplo particular que les muestro aquí de los Andes noroccidentales del ecuador sabríamos que han sido bosques que sufrieron procesos de tala selectiva hace algún tiempo y por lo tanto pues ya su demografía sus procesos probablemente han sido afectados nos enfrentamos a un universo amplísimo de retos en cuanto a degradación de tierras y conservación de tierras en paisajes productivos sobre todo andinos en donde pues como ustedes saben la densidad si se quiere de gobernanza de prácticas de necesidades de gestión territorial es súper elevada y obviamente si hablamos de un gradiente amplio nos enfrentamos a procesos ya también históricos y con resultados actuales evidentes de degradación de tierras y aquí pues la idea es empezar a pensar justamente en cómo cómo operar digamos y trabajar en respuesta a esos procesos conceptualmente pues Ezequiel también nos mostraba un modelo similar para sus estudios en Tucumán estamos hablando de procesos complejos de degradación de tierras que tienen causas a distintos niveles desde las causas directas que generan la presión sobre el suelo agua vegetación etcétera pero sobre todo y sobre todo muy difíciles de observar las causas subyacentes y estructurales que de alguna manera también digamos exhiben estos comportamientos de teleacoplamientos verdad o sea una política pues al final del día lo que hace es operar a través de las decisiones de la gente y esas decisiones no siempre son fáciles de observar o de monitorear en el tiempo en cuanto a las respuestas pues claro estamos hablando de una familia también bastante diversa de opciones agrupadas si se quiere de forma general o estructuradas en alternativas de conservación evitar que algo no se degrade alternativas de restauración reconocer pues que ya hemos perdido funcionalidad en algunos lugares y alternativas de producción sostenible que es un universo propio completo sobre o que busca minimizar los impactos pues que se van a dar de todas maneras por el uso de los recursos de los paisajes en este contexto conceptual nace justamente pues esta necesidad de contar con una con un arreglo colaborativo estoy hablando aquí de Ecuador y les voy a mostrar un poco cómo está constituido para poder organizar mejor el trabajo que de pronto de manera más dispersa está siendo implementado en relación a estos procesos de degradación de tierras a nivel más local entonces en contestar tenemos alguna experiencia en gestión de redes colaborativas a distintas escalas ¿verdad? aquí estaríamos hablando de una colaborativa a escala nacional que busca tiene estos tres objetivos principales bueno primero evidentemente pues generar información robusta sobre estos procesos de degradación y recuperación de tierras entendido pues evidentemente como todos los recursos terrestres a suelos agua biodiversidad entre otros el segundo objetivo muy enfocado en las respuestas justamente entender el impacto de estas diversas y múltiples opciones de acción que tenemos para prevenir y para recuperar áreas que ya se encuentran degradadas y por último un objetivo pues que enfocado mucho en la gestión de conocimiento para justamente el apoyo a toma de decisiones uno de los retos importantísimos que ya también ese quiere en su charla nos había mencionado el cómo organizar esto bueno como ustedes saben pues Ecuador comparte ese atributo con el resto de países andinos es muy diverso eso evidentemente es un reto para estructurar este tipo de iniciativas hemos empezado con un modelo bastante burdo digamos yo pero sencillo y que nos nos ayuda a organizar un poco el esfuerzo de generar estos cinco estratos y dentro de estos cinco estratos empezar a pensar justamente en estos procesos drivers indicadores y distintos protocolos necesarios para caracterizar de mejor manera los procesos de degradación y el impacto de prácticas de manejo sostenible de la tierra entonces por lo pronto empezamos con una hipótesis bastante gruesa de trabajo la estructura del observatorio como tal básicamente tiene como dos niveles es un nivel temático a través de grupos de trabajo en suelos agua etcétera eso todavía está en construcción y después estos nodos o paisajes digamos o socio ecosistemas pero gruesos que buscan de alguna manera justamente vincular gente que esté trabajando que tiene enfoques comunes en estos distintos ambientes ¿verdad? y la idea es que dentro de cada uno de estos nodos el nodo atondino litoral etcétera existan sitios de monitoreo integrado en donde podamos explorar distintas dimensiones de los procesos de degradación y recuperación de tierras por lo pronto estamos trabajando con un grupo digamos de arranque tenemos equipos de investigación en siete universidades distribuidas en estos nodos en estos tres nodos iniciales donde estamos operando y apoyando con también obviamente el apoyo y vinculación a agricultura y ambiente obviamente con su visión más nacional entonces estamos en estos nodos implementando algunos sitios de monitoreo integral por lo pronto con indicadores justamente organizados en su gran grupo suelo agua y biodiversidad podríamos llamarlos así y obviamente atados a algunas prácticas de manejo sostenible de la tierra que obviamente son más relevantes de acuerdo a cada uno de los nodos o de estos paisajes gruesos que estamos pequeñando aquí tengo para ilustrar un poco el enfoque un ejemplo de un sitio de monitoreo integral esto se llama el páramo de igualata está en los andes centrales del ecuador en las provincias de Tungurahual y Chimborazo el ecosistema prevalente desde el páramo estas cuencas que estamos viendo aquí estas dos fotos son el origen de unos sistemas de riego importantísimos para la gente que vive en el valle interandino sobre todo pequeños y pequeñas productoras agropecuarias que dependen de esta agua para sus sistemas de riego a tal punto que muchos de esas juntas de agua se han organizado para adquirir en algunos casos algunas porciones importantes de páramo justamente por este tema del manejo y la conservación de los recursos hídricos entonces este es un ejemplo de un sitio de monitoreo integral aquí estamos bueno el objetivo justamente es enfocarnos en los procesos de recuperación de páramos estamos colaborando con dos universidades la Universidad Nacional en Chimborazo sobre la escuela politécnica de Chimborazo y una human comunidad de gobiernos locales que opera o que tiene este énfasis en gestión de recursos hídricos bueno las prácticas que están siendo implementadas hay zonas de cercado de páramo para evitar que el ganado entre a afectar la vegetación había plantaciones de pino que están siendo ya aprovechadas y pues nos interesa también entender qué es lo que pasa en el páramo después de estos de la remoción del pino y al mismo tiempo hay plantación de polilepis todo digamos bajo este parálogo de gestión de recursos hídricos un poco aquí los elementos no van a monitorearse el suelo con algunas de las variables que ya de alguna manera están siendo identificadas este todavía es un proceso de marcha seguramente van a haber algunos cambios la idea es poder tener protocolos que sean de aplicación común entre los sitios de monitoreo pero también hay algunos elementos o variables que van a ser más experimentales o más específicos por ejemplo el tema de metagenómica que nos parece que puede ser interesante probarlo primero a ver cómo se va comportando el tema de agua y en flora igual tenemos algunas variables iniciales y también pues una función del observatorio es proveer un espacio para generar oportunidades de investigación en este caso para por ejemplo tesis de los estudiantes de las universidades y los grupos de investigación que están participando entonces estos son algunos temas que hemos identificado de forma inicial como para este no es cierto empezar a pensar en procesos no es cierto de investigación de corto, mediano y largo plazo aquí el reto con esto termino siempre va a ser la sostenibilidad de toda de toda la estructura que estamos ahora construyendo ¿verdad? tanto de los sitios de investigación integral como del observatorio mismo y sus mecanismos de intercambio publicación conjunta gestión de información etcétera son herramientas adecuadas de gestión de conocimiento y sobre todo ojalá lograr la vinculación de esta red a fuentes específicas de financiamiento para mantener de nuevo la idea es mantener estos sitios de observación en largo plazo esta sería una rápida descripción inicial de este observatorio de degradación de tierras de Anicuola muchas gracias muchas gracias Manuel muchas gracias por poner también sobre la mesa temas como la gobernanza propia del monitoreo y la investigación y la importancia también de que la información se traduzca en herramientas de gestión del territorio temas que podemos conversar luego en nuestro bloque de diálogo pero más bien les propongo en este momento viajar a las alturas a las nieves de Venezuela con Luis Daniel Yambí Luis Daniel es doctor en ecología de la Universidad de York es coordinador en los Andes del programa adaptación en las alturas ejecutado por Condesan y financiado por COSUDE y profesor del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes en Venezuela también es investigador y facilitador de redes de investigación como la red Gloria Andes la red de bosques andinos y la red rosa Bienvenido Luis Daniel tienes 10 minutos para conversarnos sobre el monitoreo de la sucesión primaria del Glaciar Humboldt en Venezuela Muchas gracias voy a compartir pantalla Dame un segundito No olviden que pueden ir colocando sus preguntas también en el chat y preparándolas para el espacio que tenemos después de estas dos mini charlas que vienen a continuación Me avisan si se ve bien Chévere Bueno muchísimas gracias aquí vamos a hacer un brinco a una experiencia local de monitoreo pero vinculada a un problema que se está abordando a lo largo de los Andes que es el retroceso glaciar y desde una perspectiva muy biofísica pero que muestra cómo podemos integrar enfoques sincrónicos de cronosecuencias y diacrónicos de seguimiento de largo plazo para vincular este tema del retroceso glaciar con los cambios en los ecosistemas que es un tema muy vigente actualmente en los Andes sobre todo en los Andes del norte donde muchos de nuestros glaciares están desapareciendo Entonces bueno el retroceso glaciar de hecho es más rápido en los Andes tropicales que el promedio global ahí tienen en la gráfica un balance de mansa de los glaciares de muchos glaciares en Sudamérica comparado con el promedio global y lo que vemos es que sobre todo a partir de los años 70 en los Andes tropicales ese balance de masa es negativo y más negativo que el promedio global lo cual nos señala que esas tasas de retroceso son más aceleradas en nuestros Andes tropicales y esto es una pésima noticia por supuesto desde el punto de vista hídrico y cultural pero además nos da una oportunidad única para entender cómo se ensamblan nuevos ecosistemas bajo condiciones extremas en estas zonas de alta alta montaña y en condiciones de cambio climático acelerado y cómo se generan frentes de colonización para la vegetación nuevos lagos glaciares y esto tiene impacto aguas abajo en la dinámica de los humedales de montaña etcétera pero básicamente es comparar diferentes posiciones en la zona de retroceso hay estudios en el Humboldt en Venezuela de los que le voy a hablar hoy pero también por ejemplo en el Santa Isabel en Colombia en Pichincha en el Antizana en el Cariguairazo en el caso de Ecuador en la Cordillera Blanca en el caso de Perú y en la Cordillera Real Oriental en Bolivia y en general estos estudios indican una respuesta lenta de la vegetación a un proceso de retroceso glacial muy rápido y otro de los temas es que no existen sin embargo estudios en todos estos casos usando un enfoque diacrónico es decir de monitoreo en el tiempo en parcelas permanentes desde el punto de vista entonces de los enfoques de estudio podemos usar un enfoque sincrónico en el que sustituimos el tiempo por el espacio usando cronosecuencias ¿verdad? en donde en la medida en que nos movemos desde el borde glaciar hacia abajo es como si viajáramos en el tiempo hacia el pasado porque vamos a encontrar progresivamente ecosistemas que han tenido más tiempo para desarrollarse pero al sustituir el espacio por el tiempo tenemos el problema de que requerimos mucha replicación espacial para no confundir la diversidad espacial en los sistemas con los cambios que estamos tratando de reconstruir en el tiempo y entonces una alternativa es el monitoreo diacrónico es decir trabajar en parcelas permanentes pero esto tiene el problema de que requerimos tiempo es decir si queremos hacer seguimiento de la misma parcela en el tiempo tenemos que revisitar esas parcelas en el tiempo y obviamente esto plantea un reto institucional y de sostenibilidad del monitoreo una experiencia de la que es la que les quiero compartir hoy es la del proyecto último glaciar en Venezuela en la que hemos combinado enfoques sincrónicos es decir de reconstrucción de una cronosecuencia con enfoques diacrónicos de revisitar parcelas permanentes en la zona de retroceso del glaciar del pico Humboldt en Venezuela que es el último glaciar en Venezuela entonces esto implica varias dimensiones uno mapear el retroceso glaciar otro analizar el desarrollo de los suelos en estas zonas de retroceso el ensamblaje comunitario es decir como los líquenes musgos y plantas vasculares interactúan y se van incorporando para el desarrollar estos nuevos ecosistemas en estas zonas extremas y finalmente el papel de las interacciones extraespecies sobre todo la facilitación y la polinización en el desarrollo de estos ecosistemas entonces para reconstruir el retroceso glaciar hemos usado muchas estrategias entrevistas a montañistas uso de fotos históricas aquí por ejemplo tenemos una foto del glaciar del Humboldt y Bonplan en 1910 comparada con una del 2019 vemos evidentemente el retroceso sumamente rápido durante el siglo XX y combinando estas diferentes estrategias mapas antiguos etcétera hemos reconstruido entonces para los glaciares de Venezuela el retroceso y bueno lo que ven acá es que la la disminución del área es enorme hemos perdido 99% de los glaciares que existían para 1910 cuando teníamos perdón y entonces bueno por ejemplo vemos en el caso del Humboldt que el último remanente en la imagen del 2019 está alrededor del pico mientras que por ejemplo en el Bolívar y la Concha hemos perdido completamente la cobertura glacial para estudiar entonces la dinámica de colonización realizamos dos expediciones en el mismo momento del año al final de la época húmeda en diciembre del 2019 y de nuevo en el 2023 revisitamos estas transectas permanentes de monitoreo que estaban ubicadas en diferentes posiciones en la zona de retroceso del glaciar del Humboldt donde el glaciar estaba en 1910 y habrá un ecosistema más viejo luego en 1952 98 hasta el 2009 en cada una de esas transectas permanentes entonces establecimos ocho parcelas en donde levantamos la cobertura de las plantas vasculares y en sus parcelas dentro de cada una la cobertura de los líquenes y los musgos y fueron identificados a nivel de especie además entonces estudiamos los procesos de facilitación de los musgos y los líquenes sobre la gramínea pionera de las zonas de colonización más reciente que es Poa Petrosa a través de comparar anillos de muestreo con zonas al azar y ver si los musgos están asociados a estas zonas de colonización de las gramíneas y luego para estudiar la polinización combinamos observaciones focales a través de observación continua durante más de 2000 minutos y cámaras GoPro que se ponen en especies focales que están en flor aquí un poco para mostrarles los resultados entonces lo que vemos desde el punto de vista del desarrollo de los suelos es que hay un desarrollo muy lento de la materia orgánica en la medida que nos alejamos del borde glaciar y tenemos ecosistemas con más tiempo de desarrollo pasando de aproximadamente 0.5% de materia orgánica a un poco más de 1.5% lo cual es muy poco si lo comparamos con otras zonas a altitudes similares entonces bueno por un lado vemos que los suelos se desarrollan de manera muy lenta cuando vemos el ensamblaje de las comunidades entonces vemos que las etapas iniciales cerca del borde glaciar están fuertemente dominadas por líquenes que son esas columnas ahí en color mostaza y en la medida en que avanza la sucesión primaria van colonizando y haciéndose más importante primero los musgos y finalmente las plantas vasculares luego de más de 100 años es que comienzan a dominar el ecosistema lo que es lo característico de otras zonas que no están en retroceso glacial cómo cambian esas comunidades de plantas aquí vemos por ejemplo la diversidad funcional desde el punto de vista de las formas de crecimiento y lo que vemos es que las etapas iniciales están completamente dominadas por gramíneas mientras que hay que esperar más de 100 años para empezar a tener la diversidad funcional característica del páramo con cojines rosetas caulescentes frailejones hierbas etcétera desde el punto de vista de las estrategias de dispersión de las especies lo que vemos es que de nuevo esas etapas iniciales están únicamente dominadas por especies dispersadas por viento y en la medida en que avanza la sucesión empezamos a tener un aumento en importancia de otras estrategias de dispersión como la valocoria es decir la dispersión explosiva o la valocoria por gravedad pero algo que llama muchísimo la atención es que luego de más de 100 años seguimos sin tener dispersión por animales es decir dispersión zoocórica y esto tiene que ver con que no están las plantas con frutos carnosos presentes pero tampoco están los dispersores los animales que permiten generar una mayor diversidad de la vegetación y finalmente en cuanto a la polinización vemos que de nuevo las etapas iniciales están completamente dominadas por especies polinizadas por viento anemofílicas y solamente luego de más de 100 años es que empezamos a tener polinización mediada por insectos o mediada por aves en las etapas más tardías cuando vemos entonces cómo se termina ensamblando esa red de plantas polinizadores vemos una red sumamente simple con solamente 6 especies de plantas con flor y 5 especies de polinizadores y llama la atención por ejemplo la dominancia entre los polinizadores de este colibrí de alta montaña el oxipogun lindeni el chivito de los páramos que es el principal visitante de la mayoría de las especies finalmente cuando tratamos de entender cómo es la dinámica temporal a través de las parcelas permanentes lo que vemos es que aunque en general hay una respuesta lenta del ecosistema encontramos sorprendentemente que al revisitar los mismos sitios cuatro años después comparando ahí el muestreo del 2019 con el del 2023 vemos que en todas las líneas de la cronosecuencia ha aumentado el número de especies de plantas es decir está está ocurriendo una colonización de nuevas especies que llega inclusive hasta 48 especies luego de más de 100 años sin embargo la cobertura que es el gráfico que tienen abajo a la derecha de plantas vasculares aunque ha aumentado ligeramente en todos los sitios no hay diferencias todavía estadísticamente significativas entonces se está enriqueciendo la vegetación pero sobre todo a partir de pequeñas plantas herbáceas que no están modificando todavía la cobertura de la vegetación al revisitar los sitios cuatro años después entonces resumiendo un poco lo que les quería mostrar en esta charla rápida estamos observando cambios en los paisajes de la alta montaña tropical muy rápidos un retroceso glaciar muy rápido pero una respuesta lenta de los ecosistemas a estos procesos de retroceso glaciar vemos que hay una serie de limitaciones para el desarrollo de los ecosistemas que se ha encontrado también en otros sitios a lo largo de los Andes especialmente en áreas donde estos glaciares están a punto de desaparecer o ya desaparecieron vemos que la facilitación mediada por los líquenes y los musgos pioneros juega un papel fundamental en el desarrollo inicial del ecosistema estas plantitas que normalmente no les prestamos mucha atención como líquenes y musgos realmente son claves para promover la colonización de las plantas pero todavía hay un papel muy limitado de plantas o especies que funcionen como nodriza en la sucesión por otro lado esas plantas pioneras iniciales dependen del viento tanto para la polinización como para la dispersión no hay dispersión mediada por animales y las redes de polinización son todavía muy simples luego de más de 100 años de regeneración del ecosistema sin embargo si observamos un aumento sorprendente de la riqueza de especies de plantas en las transectas permanentes luego de 5 años que es interesante porque es muy similar a lo que estamos observando en la red de monitoreo de cumbres a lo largo de los andes de gloria andes en donde también se observa una tendencia más clara de aumento de la riqueza de especies mientras que los cambios en cobertura son mucho más heterogéneos dependiendo del contexto en el páramo en la puna en patagonia etcétera de monitoreo de monitoreo en parcelas permanentes y que en el caso del monitoreo glaciar todavía existe muchísima oportunidad para desarrollar estudios comparativos regionales en red realmente todavía lo que tenemos son estudios aislados en cada uno de estos sitios que le mostré al inicio pero todavía no están consolidados en una red que utilice metodologías comparables y que nos permita derivar conclusiones a escala continental bueno estas son las publicaciones que hemos generado hasta ahora sobre este proceso en cuanto al retroceso el mapeo del retroceso glaciar el ensamblaje de los ecosistemas y finalmente la declaratoria de este sitio de retroceso glaciar en los andes tropicales como ecosistemas amenazados en la lista roja de ecosistemas de la UICN que es algo que nos parece interesante porque da la oportunidad de replicar esta experiencia del pico Humbold y declarar otros glaciares tropicales en la lista roja de los ecosistemas bueno un reconocimiento a todo el equipo que ha trabajado en este estudio y muchísimas gracias muchísimas gracias Luis Daniel contarles que de los recursos que ha mencionado Luis Daniel pues los compartiremos también en nuestro boletín incluso hay un documental corto pero muy interesante sobre estos procesos que compartiremos también pasemos a nuestra última mini charla antes de abrir el espacio quisiéramos dar la bienvenida a Julieta Carilla Julieta nos va a presentar la propuesta para la creación de una red de observatorios continental rosa ella es investigadora adjunta del consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas con ICET en Argentina sus líneas de investigación están enfocadas en la dinámica de bosques y de ecosistemas altoandinos y la respuesta de estos ecosistemas al cambio climático y los cambios en el uso de la tierra coordina dos sitios de monitoreo e investigación en la red Gloria Andes en el noroeste argentino muchas gracias por estar aquí Julieta y adelante con tu presentación muchas gracias y muchas gracias a todos por participar y por invitarme habilitarme por favor para compartir por favor que me da un cartel que no puedo claro que sí Rafa ya nos ayuda inmediatamente Rafa ¿estás ahí? voy se ve hasta eso pues bueno si quieren comienzo les voy a presentar esta nueva ¿ahora puedo? bien muchas gracias bueno ahí está así ahí se ve perfecto bueno a ver bueno muchísimas gracias por la invitación les voy a presentar brevemente esta red de observatorios socioecológicos andinos que fue creada el año pasado con un grupo de investigadores que ya veníamos participando en otras redes y esta es una red de iniciativa de colaboración sur-sur de monitoreo integrado para la gestión de territorio en los Andes varios institutos varios institutos y instituciones que financiaron los primeros primeros pasos de esta red se muestran ahí los logos como con ICET con de san adaptación para el Twitter Future Earth y ESA que fueron los que financiaron estos primeros pasos para contextualizar un poco cómo surge esta idea de consolidar esta red hace bueno ya se han mencionado en todas las presentaciones la importancia y lo relevante que son los socioecosistemas andinos dado que los socioecosistemas andinos incluyen componentes sociales y ambientales y sus interacciones y retroalimones son componentes muy importantes porque mantienen una gran diversidad cultural y biológica en una de las regiones más ricas del mundo y además proveen servicios ecosistémicos a millones de habitantes y bien a pesar de la importancia que todos sabemos de los socioecosistemas andinos hay evidencias empíricas bastante escasas de cómo se integran las dimensiones sociales y ambientales en estos monitoreos socioecológicos a largo plazo y también cómo interactúan estos componentes sociales y ambientales y cuáles son los factores que promueven la resiliencia de estos socioecosistemas a los cambios globales y a la degradación del suelo los monitoreos a largo plazo son para entender la dinámica de los socioecosistemas a múltiples escalas y para proveer conocimiento para informar prácticas de manejo sustentable y en la gestión del territorio la particularidad de este tipo de redes regionales es que proveen una perspectiva regional a la dinámica y al funcionamiento de los socioecosistemas andinos pudiendo identificar vacíos y desafíos en los monitoreos y también algo que se ha mencionado en las presentaciones anteriores estas redes regionales además brindan esta optimización de los recursos muchas veces escasos al poder generar espacios de diálogos y intercambio de experiencias en muchos casos exitosas también permiten que se vinculen actores de diferentes disciplinas para poder llegar a esta integración interdisciplinar como ya les mostró Ezequiel este fue este trabajo que es un relevamiento sobre la historia sobre el estado de arte de los monitoreos socioecológicos en los Andes fue uno de los puntapiés de los inputs más importantes que dieron lugar a la consolidación de la red de ROSA además que como ya había mencionado varios los participantes de ROSA ya estábamos vinculados a otras redes regionales que también nos daban esta experiencia en que trabajar a nivel regional puede ser bastante importante y exitoso y optimiza buenos recursos como ya mencioné entonces de este trabajo destacamos la importancia de integrar los monitoreos sociales y biofísicos en la gestión del territorio en el manejo sustentable y que esta integración debe tener un enfoque a largo plazo y generar promover estos procesos de coproducción del conocimiento a través de los monitoreos socioecológicos esto lo menciono rápidamente porque bueno Ezequiel ha hecho un resumen muy completo de este trabajo entonces ¿cuáles son las principales preguntas que guían la consolidación de ROSA? o sea ¿cuál sería lo que ROSA intenta contestar y cuál sería el impacto de ROSA en las sociedades andinas? por un lado ¿cuáles son los principales tipos de socioecosistemas existentes en los Andes y cómo cambian a diferentes escalas? ¿cómo los principales conductores de cambio influyen sobre la diversidad los servicios ecosistémicos y el bienestar humano a diferentes escalas espaciales y cómo estas interacciones son moduladas por los contextos sociales económicos y ambientales que caracterizan a los Andes? En base a estas preguntas se han identificado una serie de objetivos que pueden entrar a la página de ROSA que es el link que se ve abajo entre estos objetivos destaco por un lado identificar e integrar los esfuerzos de monitoreo generar estos espacios de intercambio de experiencias fomentar los procesos de diálogo entre ciencia política y gobierno y las comunidades e integrar el monitoreo social y ambiental en la gestión del territorio y en la gobernanza algunos aspectos metodológicos que voy a mencionar de ROSA es que ROSA identificó este enfoque bottom-up de consolidación de las iniciativas de monitoreo socioecológico y socioeconómico integrandolas en observatorios de montaña antes de seguir con la parte metodológica quiero describir a qué llamamos observatorio de montaña o sitio de monitoreo o sitio de aprendizaje es un espacio con límites geográficos donde hay variables sociales y ambientales que son colectadas regularmente donde idealmente participan múltiples actores y el monitoreo es integrado en un marco de gobernanza y gestión sustentable del territorio volviendo entonces a la metodología que utiliza ROSA de este enfoque bottom up donde al principio en una primera instancia se identifican todas las iniciativas de monitoreo en estos observatorios en una segunda instancia la idea es generar modelos conceptuales y protocolos comunes para colectar los datos socioeconómicos socioecológicos que sean comparables a todos los andes pero también que haya un protocolo común de análisis de integración de estos monitoreos sociales y económicos y ecológicos por otro lado es consideramos ROSA considera que es necesario hacer como una caracterización de los socioecosistemas y para eso utiliza estos sistemas terrestres socioecológicos CELS que se denominan denominados así por el grupo de Sarvá y tal en esta publicación para todo Sudamérica y ROSA pretende generar esta herramienta de mapeo y de caracterización de los socioecosistemas andinos donde sirvan estos CELS de Sudamérica y se puedan reescalar y reanalizar las variables que hasta el momento se han identificado 26 variables que corresponden a 7 dimensiones por otro lado ¿cómo serían los observatorios? ¿cuáles son los principales criterios que deben cumplir los observatorios? primero debe haber una unidad geográfica significativa con fronteras administrativas claras estos serían los municipios o departamentos esto es importante que uno cambie un poco el chip de biólogo y de pensar en las fronteras naturales como ser cuencas por ejemplo esta idea es para poder combinar datos sociales de centros por ejemplo demográficos o ganaderos con datos de monitoreos in situ por ejemplo también es importante la representatividad de los socioecosistemas andinos esta representatividad en términos culturales climáticas de biomas socioeconómicas también es importante la disponibilidad de datos de largo plazo de buena calidad a diferentes escalas estos datos estamos pensando desde datos que se toman in situ en el campo como ser datos de parcelas permanentes o de observación de fauna también también otros datos relacionados que pueden ser derivados de sensores remotos como índices verdes por ejemplo o índices de nieve y también otros datos como estadísticas gubernamentales o censos poblacionales y por último y es muy importante también que los grupos responsables en los observatorios sean grupos de investigadores comprometidos y que también estén involucrados en monitoreos socioecológicos a largo plazo que es como el núcleo digamos de estos observatorios actualmente se han identificado ocho observatorios andinos que abarcan los siete países en los Andes hay 26 investigadores que están involucrados de 14 instituciones y de estos ocho observatorios se han identificado hasta ahora 53 esfuerzos de monitoreo estos son los ocho observatorios sería interesante si ustedes la gente la audiencia está involucrado o tiene conocimientos de algunas iniciativas de monitoreo dentro de los observatorios se podrían contactar con los responsables de cada observatorio para participar un ejemplo de un observatorio que es el Observatorio de Tucumán en el que yo estoy involucrada directamente es está conformado por cuatro municipios que son alrededor de 4.600 kilómetros cuadrados se han identificado 15 iniciativas de monitoreos en este mapa se pueden observar las parcelas permanentes forestales las parcelas permanentes de alta montaña también muestreos hidrológicos también muestreos de vectores de enfermedades ahí están indicadas los centros urbanos donde de aquí se obtienen datos demográficos hídricos ganaderos ya para ir cerrando quizás se pregunten después de hacer esta identificación de las iniciativas de monitoreo cuál sería el siguiente paso cómo lograr integrar esto un entrenamiento una práctica que hicimos con un grupo de investigadores en el Observatorio de Tucumán fue sentarnos a discutir en este caso tomamos como ejemplo el carbono aéreo que sería un servicio ecosistémico cuáles serían todas las variables que estarían afectando al carbono aéreo sin pensar si existen esas variables registros o están parametrizadas entonces generamos estos diagramas causales identificamos un montón de variables que estarían afectando positivo o negativamente la acumulación de carbono en los bosques después con esta teoría de grafos el experto empezó a analizar sin parametrizar esto era simplemente viendo cuáles serían las variables que más afectarían el carbono aéreo entonces a partir de este tipo de análisis se pueden obtener varias métricas de cuáles son por ejemplo las variables que tienen más conexiones o más caminos que llevan digamos al carbono en este caso entonces esto nos permitía nos permitirá saber poder identificar cuáles son las variables que más peso tienen y bueno tratar de conseguir datos para esas variables ya que son tantas y los recursos no siempre se pueden llegando a este tipo de gráfico sí te quedan dos minutos sí bien llegando a este tipo de gráfico que es lo que mostró Ezequiel que es bastante interesante y un siguiente paso sería poder parametrizar empezando por las variables más importantes volviendo a Rosa identificamos unas 6 7 estrategias de pasos hacia el futuro de perspectivas futuras relacionadas con el manejo de los datos con las colaboraciones también con la capacitación con la comunicación estrategias financieras y ciertas prioridades de investigación que son las publicaciones los artículos que estamos desarrollando en este momento el primero es parte de lo que mostré en esta presentación que es la creación de Rosa consolidación el siguiente artículo es sobre los socio ecosistemas andinos terrestres de este mapa de la caracterización de los socio ecosistemas y el siguiente es un libro donde cada capítulo será la descripción de estos observadores bueno por último agradecer a todos los investigadores en el cuadro de la izquierda a todos los investigadores que participaron en los orígenes de Rosa el año pasado a través de talleres espirituales y presenciales y Rosa el cuadro de la derecha muestra cómo está la estructura de Rosa que está liderada por un consejo directivo con representantes de distintos sectores andinos tiene bueno facilitadores también instituciones que apoyan a la red que facilitan y también instituciones participantes donde me interesa mencionar que hay fundaciones y ahí están los gobiernos en este caso de Tucumán porque fue donde se ha desarrollado el taller presencial pero también el ministerio de ambiente de otros países bueno eso es todo muchas gracias muchísimas gracias Juli interesante ver cómo persisten estos temas de cómo integrar distintos tipos de información y también gracias por poner sobre la mesa esta oportunidad de conectarnos a nivel continental en una red de observatorios abrimos entonces el espacio para preguntas y respuestas están aquí todos nuestros panelistas muchas gracias Ezequiel Manuel Cindy Luis Daniel Julieta les invito a levantar la mano para tener una intervención ordenada abrir sus cámaras y micrófonos yo por mi parte leeré algunas preguntas que se quedaron en el chat y que me parece muy interesante que las podamos despejar vamos a empezar por ahí de Biliza Morón para Ezequiel Biliza te pregunta el análisis multivariado permitió mejorar el diálogo con las comunidades y también quiere saber cómo se incluyen los gobiernos locales en los sitios de aprendizaje o en los sitios de monitoreo son usuarios finales o son actores que aportan con información bien vamos detrás para adelante con los gobiernos locales tenemos una interacción fluida en el que hay una bidireccionalidad por ejemplo el municipio de Yerabuena que es un poco el ejemplo que está mostrando ha generado un censo de arbolado urbano que nosotros no podríamos generar y nosotros complementamos información obtenida de sensores remotos a partir de una segmentación para validar o usamos el censo de arbolado para validar es decir hay un diálogo continuo en el que un diálogo fluido en el que hay tanto generación de preguntas flujo de información flujo de ideas de ahí una cosa que había mencionado puede ser un poquito frustrante o muchas veces nos sentimos frustrados porque lo que nosotros podemos no termina en una respuesta en un producto concreto es decir los académicos estamos acostumbrados a que terminen en una publicación acá muchas veces no termina en una legislación pero porque es muy complejo el proceso de legislar entonces contestando la pregunta concretamente hay flujo de información de ideas de datos en los dos sentidos respecto de la primera pregunta bueno un poco lo que habíamos mostrado en los conversatorios estos eran entre tomadores de decisiones entre actores académicos tomadores de decisiones y de nuevo ahí sí hubo una retroalimentación es decir una vez que terminamos de generar esto se implementó de nuevo el conversatorio respecto del vínculo con la sociedad digamos nosotros bueno particularmente en estos estudios que mencioné no hay mecanismos participativos de la sociedad pero sí en algunos casos por ejemplo cuando analizamos el efecto de la regulación hídrica de qué es lo que está pasando con los bosques hemos tomado encuestas a toda la población no hemos hecho talleres para que ellos participen activamente y tomen decisiones que probablemente sería algo deseable beneficio muchas gracias de sequiel leo un par de preguntas más antes de darle la palabra a Grimaldo se trata de preguntas para Manuel Peralbo de parte de María Encarnación Holgado son dos por un lado pregunta cómo están gestionando el manejo sostenible de la tierra y también quiere saber qué criterios están tomando para talar y reemplazar por polilepis las plantaciones de pino ya que estas también tienen recursos no forestales que pueden ser de mucha utilidad para los pobladores locales adelante Manuel sí muy interesantes y relevantes esas preguntas sobre todo en este tema tan contencioso que son el uso de especies exóticas forestales en ecosistemas no forestales como el Pará entonces un poco la respuesta es yo sé que no es la mejor pero depende del contexto en muchos lugares en los Andes del Ecuador por varias décadas se promovieron plantaciones exóticas no específicas con distintos objetivos desde temas de aprovechamiento de madera hasta MDL etcétera en el camino justamente fueron apareciendo estos otros también usos o co-beneficios si quiere de algunas de estas plantaciones de mi cabeza viene siempre el tema de los hongos que es un rubro interesante adaptado a las condiciones difíciles del Parma y que en efecto en algunos casos es una gran opción para las comunidades locales especialmente aquellas que viven en elevaciones en áreas muy altas las otras opciones productivas ya van empezando a alcanzar el límite entonces eso existe en el caso que yo había hablado del contexto específico es que las plantaciones estaban ya programadas para su aprovechamiento es decir eran plantaciones que iban o tenían un ciclo de aprovechamiento y ese ciclo que ya se está dando entonces eso sucede y más bien nuestro interés es ver en esas zonas en donde hubo pino y ahora ya están siendo aprovechadas qué es lo que pasa con los atributos del suelo del agua etc. Por otro lado el tema de plantación de polilepis ya viene en otro ciclo de trabajo más vinculado a temas hidrológicos a mi parecer en algunos casos se están repitiendo un poco estos síndromes si se quiere pasados de asumir que simplemente si tienes un componente forestal mejoras automáticamente el contexto de funcionamiento hidrológico de las microcuentas entonces nuestro interés de ahí es justamente entender el mejor impacto de esas plantaciones bajo obviamente los contextos específicos en los que están siendo realizadas nuestras plantaciones de densidad de diseño etc. cada contexto pues a veces es un poco único pero sí queremos justamente a través del observatorio empezar a pensar en formas de observar de nuevo valga la redundancia el impacto de estos cambios ¿no es cierto? de uso del suelo y de cobertura en algunos atributos claves del ecosistema muchas gracias Manuel Grimaldo adelante por favor con tu pregunta muchas gracias buenos días con todos les agradezco por la exposición a cada uno de los de los ponentes ¿no? y también este bueno pues este felicitarlos ¿no? porque están haciendo un buen trabajo por lo visto y mi pregunta es la siguiente bueno comentarles de que yo trabajo en el sector minero en lo que es este restauración de de posierre de mina ¿no? entonces ahí este trabajamos bastante con temas de pastos también con árboles nativos etcétera y este yo no trabajo en la academia y por lo que veo la mayoría de ustedes pues lo hacen ¿no? entonces mi pregunta es si es que a cada uno de los este de los ponentes ¿no? si es que han considerado los datos de los monitoreos este participativos que se hacen ¿no? este a través del estado que obliga ¿no? a las empresas este mineras a las hidroeléctricas a las empresas que construyen carreteras en las zonas altoandinas se obliga pues a hacer monitoreos ambientales me parece que semestralmente anualmente ¿no? y este por el periodo de cinco años entonces generalmente acá en Perú ocurre eso ¿no? si en sus países este existe esa data ¿no? porque acá en el Ministerio de el Ambiente pues este se cuenta con esa documentación que como todo ciudadano tiene el derecho de poder informarse de poder examinar esa data ¿no? incluso los gobiernos este regionales y municipalidades sobre todo ¿no? que son las que están directamente afectadas con el tema del monitoreo del agua del aire ¿no? el monitoreo de las parcelas que también se dan ¿no? de parcelas de vegetación no solamente forestal sino también este de herbáceas ¿no? y arbustivas entonces este esa es mi pregunta ¿no? si quisiera saber si es que han utilizado o han considerado utilizar o de repente no han utilizado esa información que se supone que bueno pues con el avance de lo que es la legislación ambiental en América Latina ahora se está pues este tomando como una obligación ¿no? y por ley ¿no? esa sería mi pregunta muchas gracias nuevamente a todos muchas gracias Grimaldo ¿quién quiere empezar? Si estás yo comentar me parece súper interesante la pregunta porque realmente siempre siempre decimos que existen un montón de experiencias de manejo de gestión del territorio desde proyectos hidroeléctricos etcétera como mencionaba Grimaldo que que hacen monitoreo y luego el tema es cómo aprovechar esa información cómo integrarla cómo compararla entre regiones y realmente creo que ahí tenemos un reto abierto muy grande de hacerla más visible más disponible de publicar los resultados y después de integrarla y ponerla a la disposición en plataformas compartidas ¿no? Entonces bueno agradezco mucho la pregunta en el caso venezolano existen estos estudios de impacto ambiental no conozco mucho realmente de cuánto de ese monitoreo se sostiene en el tiempo cuando se terminan los proyectos y dónde encontrar la información entonces creo que es un reto muy interesante capaz ahí sería interesante escuchar de los otros de Colombia o de Ecuador o de Argentina que si ese tipo de información ha sido utilizada o está disponible ¿no? Bueno mi opinión respecto al tema es siempre saber para qué se hace el monitoreo ¿no? No es solo generar datos como les decía nuestra base es entender la historia atrás del dato y si estamos solo tomando como cifras pues no vamos a tener una verdadera respuesta hacia algo cuando tenemos un proyecto de tipo empresarial o de privados pues a ellos mismos hay que hacerles la pregunta para qué quieren hacer el monitoreo si quieren entender el impacto que están teniendo en el territorio si quieren entender el impacto de su actividad económica respecto al tema ambiental y bajo esa tesis entonces empezar a cuestionar y generar una ejecución monitoreo y con esa ruta también saber para dónde van a ir los datos y quién es el usuario quién va a ser el usuario de los datos ¿sí? porque una cosa es generar gráficas generar artículos científicos lo que les decía como que puede ser un poco duro de rober para muchas personas y otra cosa es decir listo este es el impacto que estamos generando pero estamos tomando estas acciones respecto al impacto que ya estamos generando y que la gente también esté informada sobre el ejercicio de monitoreo para que sepan de alguna manera que ellos pueden ser veedores del ejercicio que está desarrollando la empresa la hidroeléctrica entre o sea pueden salir muchas formas de entender los datos y también de generar acciones sobre la información de los datos siempre Cindy Cindy mira en el caso del Perú el monitoreo ya está estandarizado y esa estandarización lo promueve o lo dirige las instituciones estatales entonces en el caso de los bosques se llama SERFOR que es el servicio forestal entonces ellos no es que la empresa privada tiene como esas iniciativas y que varían de acuerdo a cada empresa a cada rubro puede ser minería hidrocarburos o puede ser hidroeléctricas no eso ya está estandarizado hay este ya basamientos de publicaciones de restauración ecológica etcétera y todos tienen que seguir esos lineamientos entonces por ese lado en el caso del Perú me parece que sí podría cogerse esa información claro que con bastante cuidado también o sea hay que hay que tener siempre dudas de todo esto básicamente porque a veces hay intereses ¿no? intereses económicos que están influenciados por estas empresas que a veces quieren maquillar sus datos por el tema de no contaminación no perturbación no impacto etcétera ¿no? pero los datos como te digo de medición de aire de suelo de agua etcétera con los ECAS que son los parámetros límites permitidos entonces eso puede complementar yo digo la información de monitoreo ambiental ahora la parte social también yo sé que hay un monitoreo social pero no sé si está bien desarrollado porque ese no es mi rubro yo soy ingeniero forestal y no te podría dar una percepción sobre eso en Colombia siempre tratamos como de manejar datos es que verlos separados dificulta tomar la acción cuando tú no conoces la información completa no puedes dar una opinión al respecto o tomar una decisión entonces aquí por ejemplo existen programas de calidad del aire generados por científicos ciudadanos y también hay elementos programas de monitoreo de calidad del aire de autoridades y lo que sirve es para complementar la información y también para validar lo que está pasando y lo que se está moviendo y cómo está tomando decisiones el gobierno respecto a lo que se está encontrando a nivel ambiental entonces tener una perspectiva desde los dos lados puede funcionar no sólo como irse pegadito a lo que dice la línea que ya está definida sino que uno también puede tomar acciones ahí es donde aparece la ciencia participativa como un valor agregado a tomar decisiones territoriales y apropiar verdaderamente el conocimiento a nivel territorial para poder hacer mejor o generar un mejor bienestar en territorio a través de nuestros ejercicios de monitoreo le damos la palabra Ezequiel muchas gracias bueno Grimaldo desde mi perspectiva es una súper oportunidad pensar esto es muy importante ponerlo en el contexto de lo que está motivando el monitoreo y por ejemplo un sistema de monitoreo de monitoreo integral y regional oportunista como es Rosa por supuesto que está buscando ese tipo de información que es súper relevante generalmente el gran problema en los Andes es que la información es escasa entonces usar los diferentes tipos de monitoreo es súper relevante para ir completando el panorama que tenemos el caso particular de Argentina hasta donde yo conozco capaz que Julieta tiene una visión contrapuesta esa información generada por los privados no siempre está fácilmente disponible y eso es un gran problema que tenemos si bien hay leyes que obligan a que la información sea pública por ejemplo no hay muy buena información o no es muy accesible la información de los monitoreos de calidad del agua si esa información estuviera disponible y siempre marcando en el contexto con el que fue generada sería una fuente de información perdón por la redundancia recontra relevante para entender cómo están funcionando los socios ecosistemas de los Andes para reforzar un poco lo que dice Lese hola grimado muchas gracias por tu aporte la verdad más en pensar reforzando lo que dice acá en Argentina por lo menos primero no hay un eje controlador o centralizador de ese tipo de información que generen los privados a pesar de que sea el gobierno quien les exige que tengan su estudio de impacto ambiental o línea base realizado incluso situaciones no solo de privados sino del estado no siempre está tan fácil de acceder y también la parte de salud por ejemplo hay enfermedades que uno quisiera poder obtener la información sin identificación por supuesto del paciente pero para poder hacer relaciones como indicadores de calidad de agua calidad de aire de los distintos lugares de la montaña y es complicadísimo acceder a eso mi experiencia con estudios de impacto ambiental y eso fue que siempre fue súper secreto más o menos esa información que había que realizarla y hasta ahí llegaba pero bueno después tampoco yo ya tenía esa información entonces no tuve que volver a buscarla para acceder a ella entonces no sé en el futuro si será un tiempo en que ellos quedan con la información y después la publican la liberan pero bueno sí así son no sé cómo serán otros países bueno yo he encontrado que por lo menos aunque Perú ciertas mineras con las que he trabajado sí han me han accedido a esa información y también cuando se las he solicitado al Estado pero bueno yo me imagino que por los intereses económicos y los problemas que puedan haber ahí sociales sobre todo no sea tan fácilmente asequible pero bueno hay información y pienso de que como ciudadanos tenemos derecho y que deberíamos también así como pedimos derechos por qué sé yo sindicales derechos laborales derechos que sé yo a la salud a la educación etcétera también tendríamos que ser muy exigentes en cuanto a esa información porque a todos nos perjudica en cuanto a lo que son los servicios ambientales y ahora sobre todo que están ocurriendo desastres naturales con mayor frecuencia creo que debería ser también uno de los derechos que se pida pero con determinación y con cosas concretas en los parlamentos de nuestros respectivos países esas iniciativas también deberíamos creo que propulsar a la vez que también esta conformación de consorcios de entidades de investigación de compartimiento de datos etcétera también creo que a nivel legislativo también se tendría que avanzar sobre eso esto se me ocurre ahorita creo que eso deberíamos como países también reclamar como un derecho muchas gracias alguien más quiere hacer una intervención sobre este tema hacer una pregunta ¿alguien levantó la mano? yo yo puedo hacer una pregunta sí claro que sí adelante Manuel sí quería preguntarle a Silvia me gusta mucho la forma en la que han organizado este ciclo de diseño y puesta en marcha de monitoreo participativo mi pregunta sería o tiene que ver más con el tema de la sostenibilidad de esos arreglos de monitoreo es decir qué factores tú has visto que influyen en experiencias exitosas de monitoreo que se mantienen en el tiempo porque un poco lo que yo digamos he podido observar a veces es que mientras existe alguna iniciativa verdad que está por detrás moviendo hacia adelante este ciclo no es cierto de encontrar juntos las preguntas las necesidades los problemas etcétera funciona bien de pronto después de que eso termina al menos el componente más de participación local suele ser más frágil en general obviamente con excepciones pero ahí la pregunta sería justamente qué tipo de en qué contextos y qué tipo de factores de esos contextos influyen en que la gente siga participando de manera activa en estas iniciativas de monitoreo participativo se vuelve a una pregunta muchas gracias Manuel bueno lo primero es que el ejercicio de monitoreo no es un monitoreo para nosotros como instituto sino que es un monitoreo que surge de la necesidad territorial y que la gente lo comprende y que está completamente involucrada en el ejercicio entonces ya en la fase de datos la gente firma un acuerdo en el que dice listo yo me voy a comprometer a tomar estos datos porque quiero responder la pregunta de investigación que yo formule y quiero entenderla y el instituto me va a estar acompañando en el ejercicio de resistencia es una parte lo otro es nosotros desarrollamos ejercicios de monitoreo no pagos buscamos que el ejercicio sea más bien voluntario que la gente que tiene la intencionalidad de conservación que tiene un interés sobre fortalecer sus capacidades en temas de biodiversidad pues son las que vienen a ser parte de los ejercicios de monitoreo entonces eso ya garantiza como un espacio de trabajo tal vez reducido pero son personas que tienen interés y que van a darle de alguna manera a la continuidad del proceso en este caso en el GEF tenemos hasta el 2027 entonces vamos a poder estar con las personas hasta el 2027 pero nosotros ya en este momento estamos pensando bueno listo nosotros nos vamos con un instituto y qué pasa cuando nos vayamos quiénes van a quedar entonces el monitoreo lo estamos tratando de construir y de formular con organizaciones locales con sus intereses locales con sus preguntas de investigación pero los estamos tratando de anidar también con otras otro tipo de actores que en este caso son las universidades y ONGs locales que pueden apoyar y acompañar el ejercicio una vez el instituto sale de territorio ¿por qué? porque si bien la pregunta puede ser respondida de aquel 2027 van a surgir más preguntas eso ha sido uno de los aprendizajes y de las bondades del proceso de monitoreo llevado de esta manera con el ciclo y es que la gente se queda pensando en nuevas preguntas generalmente nosotros no preguntamos como investigadores a las personas qué preguntas le quieren hacer a la naturaleza hay muchas preguntas cómo suena por qué huele de esta manera por qué se están muriendo las especies por qué esto y ellos tienen un montón de análisis que se desencadenan en ejercicios que podrían ser de caracterizar o de monitorear por qué está cambiando ¿sí? entonces una vez empiezan a entender el ciclo de monitoreo empiezan a generar los datos empiezan a jugar con ellos dicen bueno listo quiero hacer mi propio ejercicio de monitoreo eso pasó en los Montes de María en la región del Caribe la gente quería empezar a implementar sus estrategias de restauración ecológica implementar las dinámicas de monitoreo en los cultivos de fríjol entender por qué un fríjol se estaba reproduciendo mejor que otro en ciertas condiciones entonces como que el tratar de ser muy abiertos al conocimiento y demostrarles que el monitoreo lo puede hacer cualquier persona con una rigurosidad y con un ejercicio bien construido pues les quita un poco el miedo de que tenga que venir la universidad o que tenga que venir la institución o el profesional a hacer el monitoreo a responder las preguntas que yo tengo en mi territorio entonces esa es la forma en que nosotros buscamos la sostenibilidad muchas gracias ¿alguien más? quisiera hacer una pregunta yo sé que de repente puede ser un poquito prematura pero por ahí de repente hay alguna una percepción o hay como se dice ya más o menos una idea sobre todo porque ustedes son académicos y yo estoy en el tema que sé yo técnico quisiera preguntarles si han identificado a grandes rasgos cuáles son las digamos las condiciones o las directivas o las políticas que mejores resultados están dando hasta ahora para que los procesos de restauración los procesos de rehabilitación de los ecosistemas estén estén teniendo una trayectoria bueno de éxito o por lo menos de mejora a través del tiempo hay identificado algunas ideas que son convenientes para para que para que para que para que para que los proyectos pues tengan una una mejor trayectoria hasta el momento me podría decir cuáles son dado que están monitoreando no tienen ya unos avances de monitoreo de repente por ahí preliminarmente tienen alguna data no alguna alguna este percepción manuel ahí no sé si tú que estás trabajando en un proyecto que directamente toca estos temas de restauración quieres contestar yo después también pudiera complementar bueno todavía estamos nosotros digamos en etapas tempranas de monitoreo de restauración tenemos unas experiencias no en alta montaña sino en bosques montanos donde pues sí ya llevan algún tiempo de implementación y se han hecho algunos esfuerzos de justamente identificar protocolos de indicadores sensibles y fáciles relativamente no eficiente hay algunos no vinculados a temas de suelos por ejemplo que son relativamente sencillos de monitorear y bastante bien comportados al menos en esos contextos biofísicos de bosques montanos entonces digamos hay algún avance yo siempre vuelvo a las dimensiones justamente de arreglos y gobernanza para el monitoreo porque de nuevo pues es muy difícil comprar arreglos que funcionen digamos de forma transversal en distintos contextos en algunos casos los gobiernos locales están más interesados en acceder a la información e incluso están dispuestos de invertir algo de fondo siempre escasos para este tipo de iniciativas en otros contextos no está sobre la mesa porque pues hay barreras de diverso tipo a veces los actores locales están muy motivados porque de pronto la pregunta que se está respondiendo tiene que ver directamente con algún tipo de actividad por ejemplo en el caso de comunidades o iniciativas que por ejemplo dependen del habiturismo para su línea de negocios adultos evidentemente pues ahí hay algunos temas que motivan que se mantengan ciertas actividades de mejorar a largo plazo entonces en mi experiencia son temas bastante vinculados al contexto local y al uso en efecto al uso y al interés que puede haber enseguida generando la información en el tiempo y gracias Manuel para complementar les quería aprovechar porque justo ese va a ser el tema del siguiente diálogo entonces aprovecho para hacer la propaganda vamos a tocar temas de restauración conservación y gestión del territorio entonces bueno creo que vamos a estar discutiendo mucho sobre esto ahora para comentarle a Grimaldo algunas de las de las cosas que yo creo que son claves uno es que para la restauración deben estar clarísimos cuáles son los objetivos y esos objetivos deben ser realistas y deben ser concentrados con los actores locales y la gente que está implementando los programas de restauración y muchas veces o los objetivos no están para nada claros o las estrategias que se usan para lograr esos objetivos no son viables o sea un ejemplo claro es cuando se hace restauración para restaurar funciones hidrológicas es sumamente complejo lograr que realmente las actividades de manejo terminen teniendo el impacto deseado y a veces el monitoreo que se hace no lo permite demostrar yo creo que ahí los experimentos las experiencias de restauración en realidad son experimentos a gran escala que están ocurriendo a todos los largos de los Andes pero que estamos recuperando muy poco de lo que está resultando de esas experiencias de monitoreo para entender cómo diferentes contextos sociales ecológicos etcétera están o no llevando una restauración efectiva no sólo de los componentes bióticos sino también del tejido social etcétera y lo otro que yo creo que es clave en estos temas de la restauración es el poder comunicar luego los resultados de manera efectiva porque muchas veces se quedan en reportes internos y no se comunican a diferentes públicos metas de manera clara entonces yo sí creo que tenemos todavía un reto muy grande es impresionante que se está dedicando ahorita veía un diagnóstico en el que la mayoría del dinero que se dedica a conservación y ambiente en varios de los países andinos se está yendo a la restauración muchísima de la inversión se está yendo a la restauración y sin embargo tenemos poquísimas evidencias que demuestran el impacto más allá de que se sembraron unos árboles y se pintaron de blanco en la base entonces realmente hay un tema preocupante ahí hay una inversión enorme en restauración y no estamos pudiendo demostrar que estamos logrando los objetivos sociales que se plantea con esa restauración y hoy estamos descuidando otros temas como la conservación etcétera en cuanto a la inversión pública y privada entonces sí creo que el tema de poder monitorear para entender si estamos logrando o no los objetivos que se plantea la restauración es fundamental para seguir justificando esas inversiones o redireccionarlas a áreas en las que sean más pertinentes muy buena observación doctor muchas gracias creo que podemos ir cerrando ya este segundo diálogo muchísimas gracias a nuestros expositores y expositoras gracias también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy quisiera pedirle a Luis Daniel que nos ayude con una reflexión final para cerrar este espacio y también una invitación como él ya dijo al tercer diálogo que tendrá lugar el día jueves 9 de mayo adelante gracias gracias bueno me tocó un reto enorme porque en 5 minutitos tratar de resumir todo lo que hablamos hoy realmente estoy gratamente sorprendido de la diversidad de temas bueno creo que lo habíamos pensado así pero realmente interesantísimo abordar este tema desde diferentes perspectivas creo que comenzamos con la charla de Ezequiel viendo cuál es el estado actual del arte y algunas de las limitaciones de lo que existe hoy en día y él señaló varias una es la necesidad de tener enfoques más participativos del monitoreo otra es la de la de integrar más los aspectos sociales cuando se hace monitoreo sobre todo de largo plazo y comparativo usando metodologías comparables comunes otra y la otra creo que la otra gran dimensión que Ezequiel señalaba es la incidencia de esos procesos de monitoreo en la toma de decisión a diferentes escalas ¿no? y bueno entonces a partir de ahí él nos planteó también ejemplos fascinantes de cómo estas teleconexiones que pueden ocurrir entre los territorios andinos y zonas más allá de los Andes generan retos ¿no? nuevos procesos de nuevas realidades rurales como la como los este desarrollo de zonas suburbanas cerca a ciudades intermedias a lo largo de los Andes aparición de especies exóticas que se están haciendo ya parte de las nuevas dinámicas de los ecosistemas como esto tiene que ver con procesos migratorios etcétera realmente plantea retos fascinantes para sostener estos procesos de monitoreo en el tiempo ¿no? y luego bueno vimos varios abordajes desde lo participativo entonces Cindy un poco respondiendo esa pregunta de bueno si es un reto lo participativo ¿qué estamos haciendo? y nos mostró qué es lo que se está haciendo en Colombia con este enfoque del ciclo de monitoreo en el que realmente todo comienza con plantearse problemas ¿no? mi mamá siempre decía que en el mundo real hay problemas y en las universidades hay departamentos entonces realmente cuando la investigación está orientada a resolver problemas lo transdisciplinar se da de manera natural y la gente se involucra de manera natural pero yo sí creo que entonces ahí el reto es cómo ir de los problemas de cada territorio a generar lecturas que vayan a lo nacional y que vayan a lo continental porque la diversidad de problemas de intereses etcétera nos va a plantear un reto de integración ¿no? y ese siempre queda como un tema que iniciativas como la de Rosa que nos presentó Julieta está tratando de abordar de cómo generar un diálogo más efectivo entre las experiencias locales los enfoques participativos la gestión del territorio a nivel municipal etcétera y el derivar lecturas más continentales que nos permitan comparar que obviamente es fascinante porque tenemos diferentes contextos socioambientales una diversidad enorme social y ambiental en los Andes y cómo derivar estas lecturas continentales es lo que nos va a permitir desarrollar políticas a nivel nacional y a nivel continental que estén basadas en lo que está pasando en el territorio ¿no? Manuel nos mostró otra área de solución o de trabajo hacia una solución de estos retos que es cómo trabajar el tema de la degradación de la tierra y que nos muestra una experiencia interesantísima desde el punto de vista de que el manejo y los resultados del manejo del territorio planificados con las comunidades resulten en procesos de monitoreo que nos informen sobre si realmente este manejo está siendo efectivo en manejar temas de degradación de la tierra en diferentes escenarios en el Ecuador y cómo institucionalizar esos procesos cómo generar plataformas en donde esa información se comparte y sobre todo cómo sostener esos procesos de monitoreo en el tiempo ¿no? Luego por otro lado vimos un ejemplo más desde lo biofísico planteando un problema que es muy vigente en los Andes que es el tema del retroceso glaciar de cómo la necesidad de combinar enfoques sincrónicos y diacrónicos nos empieza a informar más sobre cuáles son esos impactos y que plantea la necesidad de hacer estudios más comparativos de zonas donde los glaciares se están perdiendo en los Andes del Norte con los Andes Centrales donde todavía nos quedan más glaciares y cuáles son esos impactos sobre la dinámica de los paisajes ¿no? y finalmente pues Julieta nos presentó otro intento de dar respuesta a estas interrogantes que es cómo consolidar una red de observatorios a lo largo de todos los Andes como una comunidad fundamentalmente de aprendizaje que no tiene todas las respuestas pero que sí tiene la intención de por un lado poner junto lo social y lo ambiental para empezar a explorar soluciones por otro lado poner junto a gente que tiene años trabajando en el monitoreo en sitios en los Andes a lo largo de toda la geografía andina y por otro lado empezar a explorar cómo ese monitoreo realmente puede tener impacto en la gestión del territorio a nivel municipal pero también más allá del nivel municipal entonces bueno creo que como debe ser esto nos deja más sanas preguntas y dudas que peligrosas respuestas y bueno quedamos con la invitación a seguir pensando en estos temas y cómo y cómo hacer más efectiva esta gestión del monitoreo e integrarla más a la toma de decisión en los Andes y bueno como les dijimos vamos a continuar con un compensatorio que va más hacia temas de conservación de restauración con ejemplos de restauración de zonas degradadas con humedales de conservación de cuáles son los nuevos enfoques de la biología de la conservación a nivel continental de este tema de la degradación de la tierra seguirlo profundizando y ver también experiencias de agroecología y de gestión agrícola y ganadera en los paisajes andinos así que con muchísimo entusiasmo de continuar compartiendo con ustedes en estos diálogos y nos despedimos hasta aproximadamente en un mes que nos volvemos a ver las caras por esta vía muchas gracias Saskia también y al equipo por la logística y la organización muchas gracias Luis Daniel muchas gracias a todo el equipo solo reiterarles que la información la recibirán en el boletín toda la información que hemos discutido hoy y por supuesto la invitación para el 9 de mayo seguir hablando sobre la gestión del territorio en la producción sostenible la conservación y la restauración de espacios degradados una última observación una última observación es que todos estos diálogos estamos sistematizándolos y la idea es generar una publicación síntesis en propuestas andinas en donde se muestre que las conclusiones los principales desafíos que hemos identificado en cada uno de los tres diálogos entonces esa publicación saldrá luego de haber culminado el ciclo de tres diálogos listo muchísimas gracias a todos que tengan una pregunta muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias a ustedes por participar muchas gracias